... Buenas tardes público, gracias por estar ahí, bienvenidos. Juanime, buenas tardes, buenas tardes a todos. Eva, que no sé si es que está de luto, no viene escotada, ni viene con su jerseicito así. Cuando vengo escotada, ¿por qué vengo? Cuando no, ¿por qué no vengo? Pero yo, ¿he dicho algo? ¿He dicho algo malo ahora? No. Alguno dice, ni bueno, ni malo, ni bueno. Me callo, ¿ahora sigues tú con el programalista? ¿De verdad? Tira, ahora que eres súper presentadora, venga, va. Pues no, señor, lo primero que tenemos que hacer esta tarde es dar las gracias y la bienvenida a este público que nos acompaña, Juanime, que fíjate todo lo que han traído para el banco de alimentos, para las familias más necesitadas. Vienen desde Trigueros, en Huelva. ¡Bienvenido! Ahí están ellas y ellos también. Y ahí está toda esa aportación que hacen, como les decía hace un momentito, para las familias más necesitadas. Qué éxito, qué éxito de la recogida de alimentos se les debe a todos ustedes, porque nos hemos obligado a cada tarde a hacer un comentario, llamar la atención y que no decaiga el interés por colaborar. Y ha sido un éxito, nos sentimos muy, muy, muy contentos de haber colaborado en la medida de nuestras posibilidades a que haya sido un éxito esta recogida de alimentos. Pero también ha de recoger alimentos el hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Es mejor que esté con una tarta. Lo ponía la Biblia. Sí, sí, lo ponía la Biblia. Ahí está. La perrunilla, el mantecao. Ese pan típico. Esa tarta tan curiosa. Observen ustedes esa tarta que reproduce exactamente el ayuntamiento de Trigueros. Véanlo. Una parte que no se ve, que está arriba escondida en una esquina y hay un igual que lo que están viendo ahí. Es una señora que hizo eso. Bueno, me han dicho que está exquisita, que está buenísima, que la tenemos que probar. ¿Quién le ha dado un pellizco ya o cómo sabes tú que está exquisita? Me han dicho, me han dicho de ello. A ver, ahora vamos a intentar mostrar una serie de imágenes que no deben reproducir ustedes en su vida. Jamás. Mira que hemos intentado concienciar de la seguridad en el trabajo. Las cosas no se pueden hacer como sean. Hay que mirar por el... Por la seguridad. La seguridad. Porque no haya riesgos laborales. Pero esto en algunos sitios no cala. No. Y si no, denme ustedes alguna explicación para las imágenes que les vamos a mostrar. Eso no hay... Eso es jugarse la vida. Y si no, miren ustedes... Hay que ser muy conscientes. ¿Qué les parece, por ejemplo, este tipo cambiando la farola con un amasijo de tablones en un camión a base de... ¿No lo ven ustedes? La escalera, como no había donde sujetarlas, se han llegado a poner tablones... Están apontocadas ahí. Y clavos. La escalera está apontocada. Bueno, han ido clavando y ahí está el tío en lo alto. ¿La escalera da seguridad o no? La altura que tiene eso. Fíjense dónde se queda el camión y dónde está el tipo. Y miren lo que han hecho. Han ido clavando maderos para que se quede en la posición necesaria para arreglar esa bombilla. En fin, una imprudencia. Una imprudencia. Pero no es la única. Pero la siguiente imprudencia yo no sé si calificarle de más grave aún. Porque la otra al menos tenía palos para apontocar. Pero esa escalera que ustedes van a ver a continuación sujeta a un señor que está arreglando algo en el piso superior. Hay que distinguirse. Y la sujeta a ese hombre. Ese hombre solo está haciendo la fuerza de la escalera. Pero a mí lo que me maravilla es, ¿qué hace el otro mirando, el desgraciado? Un compañero ahí, miren ustedes como diciendo, como no se dé prisa te van a fallar los brazos. Sí, te van a fallar los brazos. Pero no es capaz. Y está el hombre, eso se moverá. Eso tiene muchísimo peligro. En vez de ir por una escalera más larga y dices, espérate. Quiere decir que el hombre que está arriba, piénsenlo, se ha subido abajo, imagino que por la espalda del tío, y ha ido subiendo hasta colocarse arriba y se pone a trabajar y el otro sujetando con los brazos. Eso tiene mérito, ¿eh? No pasan más cosas. Porque Dios quiere. Vamos a ver, seguimos. Tenemos un ángel de la guarda, el mismo que tiene este señor que está subido a este ramio. Porque miren ustedes lo que han ido haciendo para ponerse a pintar donde están pintando. Primero hay un andamio abajo. Que ya deja mucho que desear. Sí, el andamio es lo último en andamio. ¿Vale? Dos bidones. Un mini tabloncillo de madera que sujeta. Y sobre ese empiezan a poner tacos y ya luego otro madero. Lo que han encontrado, Juan, porque son piedras, neumáticos, cajas. Piedras, neumáticos. Fíjense ustedes. ¿Vale? Y entonces ya sobre eso pone el tío un bidón. Y a pintar. Y arriba se pone a... Creo que están foscando, porque veo allí que hay cemento. Están con la... Sí, vaya que... Están dando cemento a la fachada. La verdad que... ¿Qué les parece el andamio? Seguro, ¿eh? Sí, sí. Eso es una maravilla. Y seguimos todavía con más barbaridades. Porque hay más. Esto es... En plena tormenta. Que Dios nos coja confesado. En plena tormenta, atención, el tío viendo caer los rayos y cambiando la antena de la casa. Habrá otro día para ser desgraciado. Eso no se le ocurre a nadie. Y después decimos, fíjate que le dio un rayo, pero bueno. Dice, la mala suerte que mi padre estaba en el tejado y le dio el rayo. Fíjate, tu padre le pegó con el palo al rayo. Mira. Fíjate. ¿Ustedes creen que es una imprudencia o no? En plena tormenta subirte al tejado, agarrarte un tubo de metal y levantarlo. Es que no hay más días para hacer este tipo de metal. Sí, pero debe ser muy urgente, porque es una antena de televisión. Ah, claro, claro. No se puede perder esta tarde. Claro, te digo que no puedes esperar a mañana. Tiene que ser hoy. Sí. Hoy no. Mañana. Bueno, ya no. Pero ahora, Juan, vamos a ver el zoom de la seguridad en el trabajo. Ahí lo tienes. Hazme el favor, hombre. Por favor. Hazme el favor. Cógeme el cuñado, porque este tiene que ser el cuñado. Sí. El que le sujeta por los pies, porque ahí parece que falta un tornillo y vamos a dejar esto. No, le falta un tornillo a los tres, porque para hacer eso, no sé, fíjate tú que mañana lleva el tío chaco con la jeta metida ahí en el pompi. Eso, eso le digo la verdad. En ningún momento sujetaría a ese hombre si se cayera. Claro, ¿cómo va bien? Eso no es manera de agarrar a nadie. Bueno, el otro que me dice es que está sujetando en la cintura, ¿o qué? No, yo te digo lo que está haciendo el otro. El otro, el que está en el balcón, al ver que les iban a hacer la foto y se le veía todas las lorzas, le ha dicho, te voy a tapar la riñonera que te van a hacer una foto y la han subido, que sí, para que saliera más propio. Pero luego hay gente que no arriesga en el trabajo, ¿eh? No, hay gente que no. Hay gente que utiliza la cabeza y ven ustedes lo que es seguridad extrema, porque el casco, si no me equivoco en la foto, miren ustedes. Claro. Ocurre cualquier cosa, él lleva su casco. Para proteger la melena, porque lo que es la cabeza, yo no creo que la quiera proteger mucho, desde luego. No me digan eso que... No, no, pero es que a la entrada de la obra pone, prohibido el acceso sin casco protector. Y él ha dicho, trae. Que me lo pongo. ¿Y ahí lo tienen ustedes? A mí me encanta el tío. Va el casco un cuarto de hora por detrás de... Bueno, él por lo menos se lo ha puesto. Qué maravilla, qué maravilla la gente. O sea, este lleva casco que no le sirve para nada, los otros haciendo barbaridades. En fin, que no les pase nada. A ver si les pasa algo. Sí. A ver si les pasa algo. A ver si les gusta siempre, pero ¿esto por qué es? Porque... Porque nos invita a él, al que tanto cariño tenemos y que tanto nos gusta recibir. Liderito, nos gusta venir por aquí. No me gusta que se tropiece, Liderito. Ya, pero todos los días sale con esta especie de... Viene de ahí de la esquina contigo. Mi prima se prepara para salir. Mira. Ya se ha ido. Sí, señores, muchas gracias. Ayer, de nuevo, este programa. Hemos arrancado el mes otra vez espectacular. Vamos por el tercer mes consecutivo que este programa, señoras y señores, es líder. Es una barbaridad esto, eso lo digo. Yo no lo he vivido antes. Espero que esto continúe y nos conformamos con que esta racha aguante, ¿qué les voy a decir? Seis, siete años, no más. Ya está. Y con eso ya nos damos por... Luego ya el resto de tiempo, aunque no seamos líderes, que estemos bien clasificados. Bien. Así que gracias a vosotros que nos prefieren de entre otras ofertas, ¿verdad? A esta hora, así que muchas gracias. A ver, que no lo entretengan más, que mira la cara de mala leche, que se le está poniendo como tú. Sí, pero ahora ya te cuento por qué tiene esta cara. Aunque está feliz, Manolo. Buenas tardes. Estoy feliz. Estoy como tú. Alegri. Está alegri. Como tú es su perro. Estoy como tú. Por eso, no te fíes. Pero a veces desde que Manolo vino al programa, Juan, en su pueblo no paran de felicitarle lo bien que lo hizo, que dice que se ha convertido en famoso. ¿Sí? Sí. Pero ¿cómo se habla de convertido en famoso que le han hecho hasta una canción al perro? ¿No se lo creen? No. Vamos a escucharla. A ver. A ver. Mira, te emocionas. Ahí está. Así es, así es. Bueno, viene muy emocionado, viene con mucha ilusión. Espera salir hoy de aquí del programa con una compañía. Sí, pero pronto. Pero pronto, Juan, ¿verdad? Sí, ha dicho que la mampara, que fuera. No, no, es que yo quiero que me explique, Manolo, que es eso de que tienes que ser el primero. Pues quiero ser el primero, porque cuando acabemos, nos vamos, Francisca y yo, a tomar un café, a tomar una cerveza, y podemos hablar solos. Igual de estar aquí, estamos allí hablando. O sea, en vez de hablar aquí delante de todo el mundo, que las de Trigueros luego le dan a la bífida. Claro. Para que no le den al pico, Juanito. Ahí las triguereñas. Bueno, pues yo no sé si eso va a ser posible. Sí, hombre, cómo... Venga, pon ya la mampara, Antonio, pónsela ya. Pónsela ya, se acabó, antes de presentar a nuestros invitados. Él tiene prisa en que le quite la mampara, ¿no? ¿Sí o no? Quítasela, Antonio. Ya está. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta nada? Venga, la puesta y se la ha quitado ya, Manolo. ¿Alguna que otra cosa quieres? Tú nada más que pedir por esa boca. Venga, va. Pedir, puedes pedir lo que quieras, ¿no? Ya está. Ahora, se atorgué. Se atorgué. Bueno, creo que te vas a tener que esperar un pelín, Manolo, porque también tengo que presentar y conoceremos a Miguel. Buenas tardes, Miguel. Miguel, bienvenido, un hombre que dice que tuvo un matrimonio buenísimo, 30 años junto a su mujer y todos ellos muy felices, pero enviudó hace 8 años, no tiene hijos y dice que le pesa tanto la soledad que se pasa el día en la calle por tal de no pensar, por entretenerse, porque la casa se le viene abajo. En la calle tú y tú días. Me dicen algunos, dice, la típica es que hay en la casa encima. Digo, ¿qué voy a hacer? En la casa, pues ya sabes. Pues debe pasar lo mismo, alguna de Trigueros se pasa también todo el día en la calle. Pero con el bolsito colgado y para arriba y para abajo. ¿He acertado, sí o no? En cuanto he visto la laca de Trigueros, digo, aquí, ahí. Bueno, a ver si tu suerte cambia. Que sí va a cambiar, ¿cómo nos ha cambiado la laca? No tenemos precedentes de que no haya sido. Y Loli. Y la señora Loli, bienvenida. Es una especial, te lo abierto. Ella tiene 68 años, nos visita desde Algeciras y reconoce que viene después de haber pasado una etapa difícil de su vida. Pero ya está preparada y dispuesta a encontrar a ese buen compañero que tanta falta le hace para seguir adelante. Pues eso es lo que nosotros te deseamos ya. Para eso te voy a dejar ya charlando inmediatamente con Juan. Gracias, Eva. Muchas gracias por dejarnos las gracias. ¿Verdad, Juan? Gracias, que buena soy. Gracias por tu autorización, Eva. Gracias. Esta señora con la que vamos a hablar ha vivido una experiencia que hay gente que pagaría por vivirla y otros que te dicen, pendeja, que yo no quiero que eso me pase a mí. Esta señora ha pillado a alguien robando. La ha pillado a esa persona. Y ha hecho algo que a mí me llama la atención, me sorprende muchísimo. Ha conseguido descubrir dónde estaba lo robado. Y lo que viene a continuación, lo que tienen ustedes que averiguar, aguantando un poquito y escuchando el testimonio de esta mujer. Eres un caso. Que es de las pocas personas que venían al programa que dice que los viudos corren delante de ella. Pues sí que es verdad, sí que es verdad, sí. Todos los viudos dicen que las viudas son las que corren, pero hoy viene una viuda que hace que corran los viudos. Loli, ¿vienes de dónde? Vengo de Ajecira. ¿Edad 68, estado civil? Viuda. ¿Hace cuánto tiempo viuda? Pues 19 años. ¿Tienes dos hijos? Sí, dos hijos varones. Mira, dices algo que resume lo que piensa mucha gente y que a día de hoy, después de todos los años que yo llevo trabajando en esto, me siguen cogiendo el estómago, porque esta es la verdad. Lo demás son vueltas y lo que ocurre es que algunos no lo quieren ver, algunos hijos lo niegan, utilizan, como es lógico, se ayudan de sus padres y entonces no les interesa que el padre o la madre encuentren compañía, porque tienen una ayuda muy grande con la abuela o con el abuelo, y si aparece una que se lleva al abuelo o a la abuela y lo distrae o lo entretiene o tal, ya no me va a ser tan útil a mí. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual muchos hijos se oponen, pero lo que ella dice, y lo dicen muchas personas que vienen, después de toda una vida luchando, lo único que me queda a mí es una soledad muy grande. ¿Ustedes creen que hay derecho a eso? No. ¿A la gente que ha criado a todo el mundo y que lo ha dado todo por todo el mundo, ahora le toca aguantar, esperar la hora de la muerte en un sillón viendo la tele? Estando como está, por ejemplo, esta señora estupendamente de salud. Y para que ustedes hagan una idea, de verdad, del trasfondo humano real del programa, yo les voy a leer un trocito de una cosita que me ponen a mí al final de cada vida de estas personas. La mujer que ha tratado con ellas, el hombre que ha tratado con ellas, me da unas indicaciones, me pone cómo ha visto él a esa persona o ella, y me dice lo siguiente de esta señora que está aquí sentada. Les leo, esto me lo ha escrito Nieves, que es la compañera que se ha ocupado de ti. Cuando la he llamado para decirle que estaba seleccionada, ha entrado en estado de shock. Se ha puesto a gritar, a llorar y a reír al mismo tiempo. Solo decía, sí, 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 sí. Y yo estoy segura de que con los nervios no se ha enterado de nada de lo que le he dicho. Me encanta porque ha tenido la misma reacción que hubiera tenido yo si me hubieran llamado y me hubieran dicho, señorita, le han tocado un millón de euros. Eso es para que vean ustedes lo que supone para algunas personas que suene el teléfono, descuelguen y sea el programa. Porque sueñan con dejar de estar solos. Pues sí. Lo necesitáis. Sí. Llevas un año muy malo, muy sola. ¿Y por qué no has llamado antes? Porque no podía hablar, porque decía así, me voy a poner a contar las cosas que me pasan, me voy a poner a llorar, no me voy a poder hacer ningún programa así con la muchacha. Digo, ahora me voy a poner a llorar, le voy a contar lo mío, me voy a poner a llorar, digo, pues no voy a poder decir nada. Espero un poquito a que yo ya me haya puesto más tranquila y más relajada. Y entonces ya he pasado el verano pues pensando, 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 hasta que digo, no, pues ya está. Ahora me encuentro con ganas de hablar. Vamos, poder hablar, no con ganas, sino de poder hacerlo. Que era lo que yo quería, poder hacerlo. Bueno, quiero también que sepa la gente que el personal del programa está muy acostumbrado a tratar con gente muy dolida, muy sensible, que atraviesa momentos difíciles, que no hace falta explicarse perfectamente para hacer la entrevista. Que esto no es un examen. Es que era yo la que no podía hablar, no es que no, ellos me atendieron muy bien, porque ni ves estupenda, pero yo era la que no podía hablar, no podía decir las cosas, ni explicar ni nada. Entonces digo, ¿para qué voy a llamar para no poder explicar lo que yo quería? Dejaste de estar en pareja y esto te metió en un hoyo que dices tú que te ha provocado hasta, te has llegado a marear. Yo creo que es del cuello, de agarrotarse los músculos. Sí, así, de la tensión nerviosa, sí. ¿Y ahora cómo estás? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Estás bien de salud? Sí, estoy muy bien, muy bien, totalmente. ¿Le digo entonces al forense que se vaya? Sí, 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 sí. Se puede ir tranquilamente, por mi parte. Dile a Paco que no tenemos cadáver esta tarde. No, no, yo no, no tengo intenciones. Bueno, pues lo que tiene es una soledad muy grande. Sí. Y ella de alguna manera trata de esquivar las consecuencias de estar totalmente sola. Y lo primero que hace esta mujer es manipular la radio para ponerla... Ah, sí, yo me levanto y lo primero que hago es que pongo la radio a toda la voz. ¿A qué hora te levantas? A las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana. Qué alegría para tus vecinos ya a las 8. No, porque tengo gente joven a mi vera que lleva a las niñas al colegio, entonces yo pongo la radio fuerte y estoy entretenida. Vamos, voy para acá y estoy con la radio puesta y ya escucho voz y escucho cosillas. Me voy y la dejo puesta para que cuando venga escuche también voces. Y veo la casa como más acompañada. Más o menos. Salir a la calle, tú dices que muchas veces sales y no sabes ni para qué has salido, que sales como perdida. No, porque es algo para comprar solamente y ya está, y poco, poca cosa. Esto que dice también tiene mucha razón, lo que les voy a contar ahora. Muchas veces nos creemos que es que hay que hacer algo muy llamativo, grandilocuente, y ella dice que la soledad se nota en los detalles más pequeños en lo cotidiano. Por ejemplo, yo le preguntaría a Trigueros, con tu permiso, ella dice, ¿cuánto pescado se compra para una persona? No, es que hay que ser, vas al mercado y ¿qué le dices al tío? Dame un salmonete, un calamar, si dice tío, no me merece la pena ni pesártelo. No, no, y ustedes a veces es de, ¿qué te cobro por lo que has pedido? Sí, porque es que para una persona cuesta mucho trabajo de cocinar. Yo les voy a decir una cosa, hay gente que mira, y con la crisis todavía mucho más, que nosotros tenemos una mujer que ha trabajado en mi casa toda la vida, con mi madre, con la familia, y ella ha ido al mercado y ha pedido cuatro almejas, o sea, cuatro, y le ha dicho, el del puesto, y cuando se las han puesto ha dicho, una barrota, cámbiamela. Sara se llama, y no estoy mintiendo, los que la conocen lo saben. Cuatro almejas, ¿cómo se le pide al del kiosco cuatro almejas? En fin, cuatro chirlas, no almejas grandes, cuatro de las chiquitajas, en fin. Ella dice que el otro día, por ejemplo, detalles tontos, molestias en los ojos. No, simplemente que a lo mejor te levantas con un ojo rojo porque tengas alguna cosita, y vas y te compras una ojo a pasarte, y no te la puedes echar. Y te tienen que echar cuatro o cinco y para que te entre una, porque no atina. Pues estate quieta y apunta. Sí, pero si apunte, nada, nada, que no cae ninguna. Y digo, si tengo un compañero, pues me ayuda. A todos nos pasa eso, ¿verdad? Hombre, y tanto. Bueno, te pones con el este aquí y se cierra el ojo o no. No, 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 hay que venir a la bota, ¿sabes qué? No, esto, no, esto. Bueno, pero otra cosa que es fundamental tener compañeros. Que te den, dice ella, un ungüento, una untura en los riñones. ¿Cómo te das eso en la espalda? ¿Sí o no? No es fácil. Y tener un compañero que te tumba en el suelo y con el escogón te da en la... ¡En un momento! Tienes tus riñones... Bueno, que le entra pena a esta mujer que dice, en las tonterías más grandes... Es donde te das cuenta de que tú estás sola. Sí, sí, sí. Pero yo creo que exageras, porque dices que en la barriada los hombres huyen de ti. No, no digo que huyan de mí, no. Es que, claro... Yo he visto a los hombres en tu barriada abrazaos llorando cuando te acercas. ¿Puedes confirmarlo? No. Vale. Es que, mira, lo que pasa es que desde que saben que estoy sola, ¿no? Pues, claro, conozco a personas que, hombres, ¿no? Que le digo, mira, hola, ¿eh? Luego, luego, hasta luego, hasta luego, adiós, 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 adiós. Digo, sí, yo no te voy a decir hola, nada más que te voy a decir adiós, no te voy a decir que te vengas conmigo. O sea, tú no le has dicho a ningún hombre vamos a la cama inmediatamente. ¿Eso rompe mucho el hielo, sí o no? Sí, sí, hombre. Oye, ¿cómo lo sabéis la de Trigueros? ¿Lo habéis dicho? ¡Qué ambientazo hay en Trigueros! Tengo que ir más. Bueno, el caso es que ella dice que los hombres no quieren conversación con viuda y tal y cual y... No, no, no. Le dan como corte o le dan como apuro. Yo que no sé, porque... ¿Tú serías capaz de dar el primer paso con un hombre? Sí, claro. Vamos, decirle, mira, ¿por qué no vamos a tomar un cafelito? Sí, lo podía decir. Mira, pero claro, como veo que no hay... que no tienen... Que corren mucho. No que corren mucho, sino que no te dan la cara. Que no te dan la cara, que es a lo que yo me refiero. Ella dice, yo daría el primer paso, pero luego dice porque no lo da. Todas dicen que sí, pero luego no lo dan. No lo daría porque la gente podría pensar que esta mujer es una picaflor que va de uno al otro y del otro al uno. Bueno... Pues sí. Pues no. Sí. Pues no. Y el que lo piense a ti, ¿qué te importa? ¿A ti te importa lo que piensen las de Trigueros? Dímelo. Hombre. Pensad bien, que piensen bien. Que piensen bien. Que piensen bien las de Trigueros. Que piensen bien. No las va a volver a ver nunca más, seguramente, porque las de Trigueros han salido con permiso penitenciario. Pero lo que estaba diciendo. Y sin embargo, le preocupa lo que piense la gente, aunque sea un completo desconocido. Esto no nos lo vamos a arrancar de la cabeza. Yo creo que en un par de generaciones o tres todavía estaremos pendientes a ver qué piensa uno que no te conoce de nada. Bueno. El que dirán, dice ella, es muy malo y ella no se mete en líos. Piensa que la gente debería tomar conciencia y ayudar a las personas que están solas. ¿Qué podrían hacer, según tú, para ayudar a las personas que están solas? Hombre, pues yo pienso que saben que yo estoy sola y hay hombres que están solos, pues a decir, ¿por qué no le sales con Loli a tomar un cafelito? O a mí me dicen, ¿por qué no vas con fulano y te vas a bailar o a salir a don paseo o a ir a la playa o algo? Pero no ayudan. No ayudan. Pero te dirían lo mismo el que dirán. Pues sí, también. Si es que no tienes escapatoria. ¿Tú te crees que la gente no va a hablar porque alguien de Trigueros te diga, mira, en mi pueblo hay un hombre estupendo, deje usted de sufrir y de estar sola que voy a hablar con él? Sí. Es igual. No iban a hablar. O sea, no tienes... Si es por criticar, siempre hay motivos. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Bueno, también dice ella que a veces te quitan de la cabeza una persona con la que podrías tener posibilidades. ¿Se te ocurrió decirle a una vecina, oye, fulano de tal, piensen ustedes, pónganse en el lugar a esta mujer, me gusta ese hombre para mí, yo creo que el hombre es buena persona, está solito, yo también. ¿Y qué te dijo la vecina? Uy, que va, que no era buena persona, que va ni pensarlo, que va pa' nada, pa' nada, pa' nada. Le dijo la vecina, con ese, ese es un sinvergüenza, ese no te conviene, ese no te interesa. ¿Y saben lo último? Está la vecina liada con el tío, me he enterado. Parecido. ¿Tenemos la foto? Es que creo que tenemos la foto. La tenemos. Hemos hecho la foto del momento en el que tu vecina queda con ese hombre. Vamos a verla, por favor. No había mucha luz, ¿vale? Ahí está. No se les ve porque era de noche y no... Pero están ahí. Que no se ve, ¿qué queréis? Que yo no he hecho la foto. La foto es mala. Yo le hubiera puesto más luz, pero bueno, ahí está. Quítala porque al final se descubre quiénes son, quítala. Ya está, ya está, mejor que no se vea. Bueno. Ella cree que la gente no ayuda a los que están solos. Y debería buscarse un sistema que permitiera poner en contacto... Que nos ayudara, que nos ayudara. Pues esto es lo que hace este programa. Que en su momento estuvo tan denostado y tan mal visto. Y todavía hay algún pesebrero que sigue viéndolo mal. El queso, pues yo también tengo derecho a decirlo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Los hijos han colaborado. Una amiga. También... Sí, también Carmen. La muchacha más amiga mía, Carmen Edema, que también ha estado aquí en el programa. Tiene un compañero estupendo. ¿Está contenta ella con...? Sí, sí, sí. Estamos contentos. Lleva siete o ocho años. ¿Podemos ver imágenes de esa señora, esta vez con luz? No lo sé. Ella es muy... Ahí está esa señora, que encontró compañía, esa amiga de ella, y te ha dicho, no seas tonta. Estaba loca por llamar por mí. Pasa que yo no llame, no llame, espérate, espérate, espérate. Hace que un día me dice, Loli, yo ya he llamado. Vente aquí que te van a llamar. Pues lo que tú pedías que se hiciera, ya lo han hecho. Sí. Alguien que cree que te pueda ayudar, te ha puesto en contacto con el programa. O sea que lo que tú pedías, ya se va haciendo en muchos sitios. Ya lo he escuchado. Pero estar contigo, hoy te acompaña tu hijo. Sí, mi hijo. Lo estoy viendo allí, su hijo Javier. Javi, buenas tardes. Muy buenas, Juan, ¿qué pasa? Mamá está sola. Y esto no tranquiliza mucho, ¿verdad que no? La verdad es que no. Aunque estamos cerca, los barrios de Ciras son diez kilómetros, pero lo que dice ella son muchos momentos solos. Y la verdad es que nosotros con los niños se los pasamos para que se entretenía, pero eso es... Un momento de la semana, del día, y el resto del día lo pasa sola cuidando de su madre, saliendo, y entre comillas no... Le falta el detallito ese que ella dice, que hemos intentado convencerla de que sola está bien, pero no... Ella quiere un compañero. Bueno, y comprendes que sería bueno... ¿Tú imaginas que, como tantas parejas lo que ocurre en el programa, dé con un señor bueno y educado, respetuoso con vosotros? Y que tú sepas que tu madre ya ni duerme, ni anda, ni sale, ni entre tal, toda sola. Ella, váyatela. Hombre, yo creo que sí. Lo importante es que ella disfrute de lo que le queda, y que le queda bastante, y que tenga un compañero con el cual pueda entretenerse y hacer lo que ella pide, que no es mucho, vamos. No, no, si es lo básico, llegar a la casa y que en vez de que cante la radio, que cante el señor que tenga un día a su vela. Muchas gracias, Javi, por estar con nosotros esta tarde. Bueno, a mí lo que me gusta mucho es que ella se ha animado porque esa amiga que ha pasado por la experiencia del programa le ha ido bien, y le ha recomendado, y nos ha llamado, y aquí está. Pero es que has hecho la entrevista con mi compañera Nieves, ella ha traído esas conclusiones que yo he leído, pero tú te encuentras mejor. ¿Por qué? Bueno, porque una vez que te llaman, por ejemplo, si no me llaman, pues no pienso en que voy a venir, si no me llaman. Pero una vez que ella me llamó, pues yo sabía que iba a venir. Tardara un año, dos años, lo que el programa... Lo que estime, de acuerdo. Lo que estime, y ya yo digo, bueno, pues yo ya me he tenido la oportunidad de saber que dentro de un tiempo, pues voy a tener la oportunidad de tener un compañero. Es lo que yo pensé. Y digo, me siento a la madre bien, me siento, le dije a mí, me siento estupendamente, porque estoy contenta, estoy bien. Y digo, vamos, me ha dado una alegría, y digo, ¿para qué? O sea que me encontraba yo bien. Qué maravilla. Nació esta mujer en uno de los mejores sitios del mundo, que si ustedes pudiesen elegir, en fin, yo qué quieren que le diga. Es que a mí me fascina esa ciudad. Nació en Ronda. En Ronda. Es que, señoras, nacer en Ronda, uno ya lleva mucho ganado, porque es que cualquier imagen que pongamos de Ronda, por favor, da igual. No es lo mismo la soledad en un sitio que no acompañe, que simplemente salir a dar un paseo, asomarse a esos balcones, ver esa serranía y poder circular por esas calles, qué paseos tiene. Yo veo, vean ustedes, este ya no lo recomiendo yo, ¿vale? Esto que está haciendo la señorita. Si usted está muy sola, lo siento, pero deje, no se suba por las tapias. Pero, ¿cuánto hay que visitar en Ronda? ¿Cuántos paseos? Yo, de verdad, quienes más veo yo que exprimen Ronda son los que vienen de visita, turistas extranjeros o españoles. Pero tiene mucho que ver Ronda. Vean ustedes sus calles y la gente y las puertas y los muebles y la calle y la bola. Fíjense cómo será la cosa que se ha celebrado en Ronda. Fíjense, esos son los muebles típicos rondeños, algunos de ellos, ¿no? Que ustedes seguramente habrán visto en más de una ocasión esa mezcla de sencillez, de rusticidad y a la vez me parecen tremendamente elegantes. Bueno, sepan ustedes que el mundo de los videojuegos ha cogido un protagonismo a nivel mundial equivalente al de las películas, al cine. Bien, pues, ahí están ustedes viendo imágenes de la presentación a nivel mundial de un videojuego tremendamente esperado. Periodistas de todo el planeta se han dado cita en Ronda porque hace muchos años el creativo más importante que tiene en estos momentos ninguna marca, ninguna firma japonesa de videojuegos vino siendo un chaval a Ronda, se enamoró de Ronda, se lo pasó estupendamente y luego ha venido a nivel particular las veces que ha podido. Bueno, el juego está, esas imágenes están incluidas en el juego y él personalmente ha venido a recibir a todos los periodistas del mundo, en teoría lo tienen ustedes, Kazumori Yamauchi, que él no podía ni imaginar que esa ciudad le iba a dedicar una calle. Ahí lo tienen ustedes, estaba el hombre emocionalísimo. Es una personalidad a nivel mundial en esa nueva industria que suponen los videojuegos. Ha hecho la presentación con unos coches espectaculares que han recorrido Ronda y lo tienen ustedes, unos superdeportivos de estos que no se puede uno ni acercar porque son tremendamente caros. Algunos son piezas únicas y allí estaba para que el público disfrutase de esa presentación, lo cual ha dado un protagonismo impagable, creo yo, a la ciudad de Ronda con los vehículos más impresionantes que existen en el mercado para la presentación de dicho videojuego. Bueno, pues esto ha sucedido, creo que fue ayer, y esta mujer no tenía deportivo en el cortijo en el que vivías. No, así había animales. ¿En qué trabajaba tu padre? Mi padre trabajaba en correo. ¿En telégrafo? En telégrafo, en Algeciras. Qué bueno, lo destina en Algeciras. ¿Y tu madre vivía con él en Algeciras? Sí, sí. Lo que pasa es que mi madre, como mi familia toda es de Ronda, toda mi familia, toda... Pues entonces cuando se iba a Dalú, se iba a Ronda. Es decir, cuando la familia veía aparecer a su madre, decía, ya viene Preña. Sí, sí. Porque es que venía para ir a Ronda. Sí, sí. Íbamos a una casita, íbamos a un cortijo que se llamaba El Picao. Y entonces nosotros hemos nacido y los tres, mi hermano, yo y mi hermana, los tres hemos nacido. ¿Qué tal tu infancia? Muy bonita, estupenda. ¿Necesidades, estrechez? No, 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 no. Era lo que se echilaba. Pudiste estudiar, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba más coser y me gustaba más bordar. Y mi padre, por la verdad, quería que hiciera lo que yo quería. Tu padre quería oposición a correos y tú querías coser y bordar. ¿Y conseguiste primero el título para poder...? Sí, yo soy modista y después bordadora, las dos cosas. Bueno. Dice ella, no te puedo decir la cantidad de ajuares... Sí, que yo he bordado. ¿Qué he hecho? Que yo he bordado. Que levanten la mano las señoras del público que tienen ajuares. No, todas no, porque todas no han levantado. Es que hace la gente así con la mano. Levantar y tenerla levantada, a ver. Todas no tienen ajuares. Todas no tienen ajuares. Hay alguna ahí que se casó más malamente casada, ni ajuares tiene más. Y ahora, yo que no tengo ajuares, ¿qué se necesita? ¿Qué piezas tiene que tener un ajuares? A ver, dime. Bueno, un ajuares un montón. Sábanas un montón. No, un montón no. ¿Cuántas sábanas? Pues, por ejemplo, 12 juegos de sábanas. ¿12 juegos de sábanas? Sí. ¿Con una cama de matrimonio? ¿12 juegos de sábanas? Sí, sí. Y después era mantelería también. ¿Mantelerías cuántas? Pues, 6 de 12 cubiertos. ¿6 de 12 cubiertos? ¿Pero qué dice esta mujer? Otras 6 de 8 cubiertos. Antonio, ¿quién ha traído esta señora? Se sabe, ha venido con su hijo, ¿no? Se la lleva luego él. ¿Se responsabiliza él? En las casas con la humildad de que había 6, ¿mantelerías de 12? De 12 cubiertos, después de 6 cubiertos. O sea, 12 servilletas. Claro. ¿Cómo lo das? Sí, sí. ¿6 mantelerías, 72 servilletas? Sí, sí, sí. ¿Y toallas? Y toallas, todas las que se quisiera. De baño. Pero lo normal, digo... Ah, lo normal, pues 12 de cada. 12 de cada. O sea, 12 de baño. Sí, sí, sí. 12 de lavabo. Sí, sí. 12 de bidet. Yo las he bordado, todos los huevos de cama, las sábanas, las manterías, todas las bordadas. Y ahora una cosa que a mí me interesa mucho. Y al público estamos en crisis, ¿vale? Atentos. Si yo me voy a casar con una muchacha, que su nombre empieza por A. Sí. Y el mío por J. Sí. Y me peleo con ella, y está todo bordado. ¿Puedo quitar la A? Es que antes... Sí, esto es importante. Juan, antes, cuando te echaba... No, yo digo ahora, ahora, si me caso yo. No, ahora no hay eso. Ahora no se borda, ni se compra. Ahora no. ¿Qué va? Ahora no se lleva a Juan. ¿O sea, yo qué hago? Yo tengo todo el ajuar con la J solo. No, no, no. Esperando el nombre. No, ahora no se lleva a la J. Ahora no se estira yo ponerse a J. Se compra al día, pero como antes, no. Que va, que va. Si es que, ¿veis como no me merece la pena casarme yo para no tener ajuar? No, 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 no. No me caso, ya no me caso, lo siento. Yo tengo mi ajuar con todo bordado, no quiero saber nada. Bueno. Ella dice que la medida de un ajuar, para que a todo el mundo le quede claro, ¿vale? Un ajuar viene a ser un baúl lleno. Sí, claro. Que el baúl es chico, acaba muy pronto. Que el baúl es grande, te ha muerto de mayor y sigue bordando. ¿Vale? Porque hay que llenar el baúl. Con 19 años conoces a tu amor en la calle... Ancha de Ajeciras. O Regino Martínez. Pues sí. Una de las calles más transitadas de la Argentina. Sí, sí, sí. Y la Plaza Alta, que es muy bonita. Entre la Plaza Alta y el parque y todo el día de autobuses, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que salías a pasear y te fijaste en un muchacho, ¿cómo fue eso? Bueno, lo que hacíamos antes, salíamos las amigas, daban vueltas, 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 vueltas. Y entonces, pues, conocíamos a los muchachos y nos conocimos. Empezaste a tratar. Sí, nos tratamos. Tenía un mal hábito. Según tú, era un poquito bebedor. Sí, un poco. ¿Tú esperabas que con el tiempo...? Sí, se lo dejara. Que cambiara. Que cambiara, sí. Un momento. ¿Público cambió? Cambió. El público dice que no. Ya veremos más adelante si el público ha tenido razón o no. En fin, no podía celebrarse la boda porque había una boda de un hermano pendiente. Y tenéis una idea estupenda, brillante. Hombre. ¿Cuál fue? Pues casándonos los dos juntos, las dos parejas juntas. O sea, mi hermano con su novia y yo con mi novio. Le dieron plus de productividad al cura por casar cuatro en el mismo... No, pero fue muy bonito porque resulta de que esto nos había pasado, nunca van a decir, hace cuarenta años de esto, estoy hablando, ¿no? Y aquel tipo resultó muy bonito. Mira, ahí se ve, se resultó muy bonito. Mira, ahí tiene ustedes doble tarta, doble novio, doble corbata cortada, todo por... Sí, sí. Por duplicado. Y aquello fue en la gestión, fue muy sonado. Dime la verdad, ¿comentaste la jugada con tu cuñada que fuisteis al mismo hotel al día siguiente por la mañana a las dos desayunando? ¿Qué os contasteis, Mari? Nada. No. De verdad que no estaban los maridos delante. Ah, eso sí. No podíamos hablar. Pero queríais. Sí, claro, pero no se pudo ver, no se pudo comentar. Bien. Bueno, esta mujer se fue a Ondarroa, al país vasco, a que su marido encontrase, tenía trabajo allí. Sí. Les mostramos una imagen de aquella zona que es fantástica. Sí. Ahí tienen ustedes, fíjense qué pueblos, con desembocadura de río, con puerto fluvial, puerto pesquero. Madre mía. La verdad es que la naturaleza privilegia algunas zonas de nuestro país de una manera espectacular. Sí, un pueblo precioso. Bueno, pero embarazada y sola. Ese hombre se embarcaba hasta 30 días. Sí, sí. Las vecinas para ti, fenomenales. Sí, éramos, pues, amigas, nos juntábamos ellos, los maridos, trabajando en el mar, y nosotras, pues, todas juntitas. Llevábamos a los niños al colegio, llevábamos a la playa, los llevábamos a donde fuera, pero siempre a las mujeres solas con los niños. Bueno, era lo que se estilaba allí. Por si acaso vive en Ecane, aquella vecina. Mi vecina, no creo, era mayor. Era mayor. Era mayor, sí. Porque se portó estupendamente contigo. Sí, sí. Bueno. El caso es que en Bilbao vivieron ocho años hasta que deciden volver a Algeciras, ponen una papelería, y aquí llega un momento, yo quiero que todas, sobre todo las mujeres, pero en general todos, recapacitemos sobre la vivencia de esta mujer. Bueno, llegan a Algeciras y tu marido te dice que él no va a trabajar. Cuando yo monté la tienda, yo monté una papelería, montamos una papelería, y digo, bueno, pues vale, muy bien. Yo monté la papelería, yo trabajé la papelería, y él que siguiera de marinero, pero ahora resulta de que, pues, dejó de trabajar, no quería trabajar. Y ya tuvimos que hacer la vida, pues, con él... Dijo que a partir de ahora no trabajaba más, que ya había trabajado bastante. ¿Qué edad tenía? Pues... Pues yo no me acuerdo, Juan. Treinta y tanto. Sí, pues sí. Es una buena edad para jubilarse, por otro lado. Sí, claro. ¿Sí o no? Si te ponen el plato por delante, sí. Sobre todo, lo que ella dice, si te ponen el plato por delante, esta mujer solo libraba el domingo por la tarde, llegaba a hacer la comida, ¿dónde? En la tienda, que yo tenía en otras tiendas, y allí tenía yo mi bután, y allí yo hacía de comer. Y en el rato que tenía, subía y recogía la casa. Sí. Ella dice que su marido nunca se acercó nada más que para coger el dinero que necesitaba. Ella pensó en sus hijos, no en ella. La ayuda de tu padre es fundamental. Sí, sí. Y dices que jamás recibió la ayuda. Si tenías que ir al médico con un niño, ¿se quedaba al cargo de la tienda? No, no, no. En la tienda, quería la tienda, pero para vivir sin trabajar, pero no para trabajar en la tienda, no. Yo cerraba la tienda y llevaba a mi niño al médico. Y ponía un letrero que decía, mire que estoy en el médico, como ya me conocían allí en la barriada, y entonces, pues, y ya venía y seguía abriendo la tienda. Si te daba la alergia que de vez en cuando te daba y no podías ni hablar de la tos, ¿tampoco te sustituías? No, no, no. Yo en la tienda, en la tienda, tociendo o lo que fuera, en la tienda. ¿Evitabas las discusiones? Sí, por supuesto, por supuesto, sí. ¿Porque eran inevitables? Sí, claro. ¿Muchas veces? Sí, 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 sí. Ella dice, yo como no quería problemas, me callaba. Pero, ¿dices también que te llevaban los demonios cada vez que llegaba...? Hombre, es que si tú veis que no va bien la cosa, pues, hacía falta un poquito más de ayuda, aunque fuera poco. Pero no la había. Ella se callaba y sonreía para que los clientes no notaran nada. Hombre, claro. Pero, ¿que no has disfrutado de un festivo y no has celebrado cumpleaños, esto qué es? Bueno, porque como estaba en la tienda, siempre en la tienda y tampoco no había mucho dinero, yo no quería cerrar la tienda porque, si, para vender, siempre, mientras estuviera abierto, pues, estaba vendiendo, aunque fuera poco. Y, claro, no quería cerrar para hacer ningún cumpleaños. Lo hacíamos los domingos por las tardes, era cuando celebrábamos los cumpleaños de mis niños. Lo celebraba yo. Por ejemplo, la gente dirá, ¿el Día de Reyes? El Día de Reyes era el día que más vendía, casi se puede decir. Así que yo, el Día de Reyes, para las 10 de la mañana, estaba en la tienda. Y me daba a las 3 de la tarde allí en la tienda. Y se vendía un montón. Dime una cosa, ¿no exageras cuando dices que nunca has disfrutado de nada? ¿A qué te refieres? Bueno, me refiero, por ejemplo, a no irme, por ejemplo, a cenar por ahí, o no irme a bailar, o no irme, por ejemplo, a la plaga, tampoco me podía ir, porque yo tenía la tienda cerrada y me iba a la plaga, por ejemplo, desde la cerrada a las 2, y entonces me iba a la plaga con mi hermana y mis hijos. Hasta por la tarde, ya está, ya no iba hasta el otro domingo. Porque, claro, estaba en la tienda, entonces, pues, no iba. Tampoco la tienda daba poco, y entonces no tenía tampoco dinero como para poder decir, cierro la tienda una semana y me voy por ahí. Pues no lo podía hacer tampoco. O sea, no lo podía hacer. Porque, claro, la tienda era una papelería, pero tampoco no era un comercio para decir que no le pude meter dinero, no le pude meter fondo para que fuera una tienda potente. Entonces, pues, daba poco. Daba poco. No daba mucho. Se pone malo tu marido, empieza a no estar bien, y tú le dices que tiene que ir al médico. ¿Te hizo caso? No, 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 que para nada. Él decía que no iba, que no iba, que no iba, que no iba, yo le decía que si seguía así, que no se iba a poner bien, pero que él no consintió ir, y seguía bebiendo también. El tipo de vida que él llevó le perjudicó muchísimo, pasó 5 años muy malo. Sí, mal, mal, estaba mal, 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 pero no hacía caso, no quería ir, él no quería ir, si hubiera ido al médico seguro, pues todo bien, pero no quería, no, no quería ir. Falleció. Sí. Tú dices que, por un lado, la tristeza. Sí. Pero también, por otro, dices, el alivio de que ya podías hacer una vida como una persona normal. Pues sí, pues sí. La verdad que sí, que entró una cierta tranquilidad en conmigo, con mis tíos, nos entró, pues, así, como... No te queda pensión. No, porque como no he trabajado, pues no me quedo pensión. Pero bueno. Esto no tendría más trascendencia. Lo que a ella le afecta es que sus hijos estaban estudiando con posibilidades de carrera superior. Y eso es lo que tú tienes clavado en el corazón. ¿Qué pasó? Pues que lo tuvieron que dar. Y no pudieron trabajar, o sea, no pudieron estudiar. Y eran muy inteligentes los dos, que podían empezar la carrera de ingeniero perfectamente. Pero no pudo ser. Y nos tuvimos que poner a trabajar los tres. Bueno. Han pasado 20 años de esto que les vamos a contar. Pero un buen día, ella está en la tienda. Y de repente se da cuenta que le falta... Algo que hace un momentito estaba en la estantería. Alguien ha robado una radio. Y ella, ni corta ni perezosa, se va por los mostradores, se va a la puerta, cierra, cruza los brazos, se pone así. Y dice, de aquí no sale nadie hasta que no aparezca la radio. Claro, porque me habían robado una radio. Yo estaba aquí y ahí en frente tenía la estantería, tenía todas las cosas. Tenía una radio grandecita preciosa. Y ahora gozillo, no está la radio. ¿Qué pasa aquí? Y ahora fíjense la temeridad, porque esto podría haber ocurrido cualquier cosa. ¿Hay cuántas personas en ese momento en la tienda? Habría 8 o 10 personas. 8 o 10 personas. ¿Cuántas de las 8 o 10 personas eran de Trigueros? Momento, no he terminado. No, 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 sé lo que me digo. Sé lo que me digo y por qué lo digo. No había ninguna, pero bueno, por si acaso. Y ahora dice, voy a registrar a todas las personas una por una hasta que aparezca la radio. Que eso puede decirte la gente. A mí no me pone usted la mano encima, déjeme usted tranquilo, abrir la puerta e irse. Pues la gente se quedó. Sí. Y empezó a registrar. La gente, se quedaron quietos todo el mundo, o sea, esa es la verdad, todo el mundo quieto. Y yo vi que había una señora muy bien vestida, con un abrigo muy bonito, así de tipo de una copa, o sea, como una capa, un abrigo muy bonito, y un bolso. Y dice, mire usted señora, el bolso ahí está, el bolso no hay nada. Y miraba el bolso y digo, el bolso no está en la radio, pero la radio no está en la estantería. Le miro a los bolsillos, tampoco. ¿Dónde está la radio? Pero se da cuenta de un detalle. Y es que, de una axila de la señora se oye, no me gusta la cara, no me gusta la cara, no me gusta la cara. Ella sospechó, pensó, ¿será radiolet? ¿O no? ¿Dónde tenía la radio? Aquí debajo tenía la radio. Aquí así, o sea, el abrigo así, en la radio puesta y así. Y claro, así así. ¿Y saben lo que le dijo? Sí. La mujer entregó la radio y tú le dijiste... Y que si no le daba pena de que yo estaba así trabajando como una negra que me quitara lo que me iba a ganar dinero. ¿No te da pena una mujer que está aquí trabajando robarle? Sí. Le dijo, no le da vergüenza que no se hauchaba usted ni desodorante. Le dijo. Y se mete usted en la radio. En fin. Llegó el día esta mujer en el que se vio sola. Tenía 59 años, una mujer joven que está sola. Con 60 se volvió a ilusionar y dice que supo lo que era disfrutar de un domingo, de comer, fuera, de bailar, de dar un paseo. Sí. A los siete meses empezaron a vivir juntos y tras cinco años de relación, este hombre, por cuestiones familiares y de negocios y tal y cual, empezó a resistirse, a quedar con ella. Cada vez tenía más dificultades, tomó la decisión que supuso que los dos dejasen de estar juntos. Quedó muy mal y con una pena muy grande esta mujer que se siente ahora sí motivada, ilusionada y con ganas de compartir su vida con un hombre de su edad. Sí, como llamo yo más o menos. Ojalá que de cerca. Contra más cerquita mejor también. ¿Tú no tienes coche? No. Pero tienes trineo, me han dicho. Aunque es muy poco práctico en el campo de Gibraltar, la verdad se ha dicho también. Pero casero. Sí, que le guste la caza y... Pero salir también. Sí, claro que sí. Vale. Lo normal, salir a... como sea así. Nada más. No he dicho más. Que no beba, que no fume, cariñoso, alegre, que le guste el campo y la playa y que ese hombre tenga la suficiente paciencia, esto es importante, para esperar estos cuatro minutos de publicidad. Muchas gracias al público. Les recordamos la hora, las cinco pasadas. Muy poquitos minutos, uno o dos minutos. Por tanto, sepan ustedes, estamos aquí en directo en la tarde en Canal Sur y estamos hablando con una mujer que, harta de estar sola, de duchar en la vida, ha dicho, me voy al programa viendo que le ha ido muy bien a una amiga mía, una conocida, que encontró pareja aquí. Y Loli ha recibido una llamada que ha realizado un señor que lleva al pobre esperando estos minutos que hemos tenido de publicidad. Le saludamos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, bienvenido. Nombre, por favor. Muchísimas gracias. Juan. Pues Juan, te dejo hablando con Loli. Adelante. Juan sin medio, ¿eh? Muy bien. Hola, buenas tardes. Loli. Juan. Sí, buenas tardes. Mira, ¿de dónde eres, Juan? De Algeciras. Ah, de Algeciras. Ay, maleno. Gracias. Se han acordado las de Trigueros de un novio que tuvieron allí en Algeciras. Mira, Juan, ¿cuántos años tiene? Yo nací en el 45. Muy bien, eso supone... Tú has hecho la suma, ¿no? El mismo año de nacimiento que ella. Ah. Tiene la misma edad, 6 o 8. Y qué eres, ¿y qué eres? ¿Divorciado o casado o...? Divorciado. Ah, vale, vale. ¿Cuánto tiempo hace? Pues 32 años. ¿Se te ha pasado el disgusto ya, entonces? Yo me parece que cuando nací ya estaba bien separado o divorciado. Mira, a mí me gusta la playa y el campo. ¿Y a ti? A mí también, lógicamente. Sí. Claro. Bueno, bueno. Quizá, quizá más del campo que de la playa, pero vamos, que me gusta también. ¿Qué he dicho? Eh, beber, fumar, Juan. No. Bueno, beber, si bebo, lo normal. Pero fumar, nada. Vale, más cosas. ¿Tienes hijos? Cinco. ¿Y vive alguno contigo? Cinco. ¿Y vive alguno contigo? ¿Hace poco tiempo casado? ¿Perdón? No, que si vive alguno contigo, preguntaba la señora, si alguno supone carga. No, 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 no. Está todo en su trabajo y en su casa, claro. Ya está, ya está, ya está, ya está. Muy bien, un hombre casero, pero que también salga de vez en cuando a tomar algo, a dar un paseo, a... Por supuesto que sí, eso es ley de vida. Ay, ay, ay. Bueno, estupendo. Pues no sé si quiere preguntarte algo más esta señora. Pues no sé, Juan. Pero si es así, lo podéis hacer en privado ya, por teléfono vosotros, yo creo que lo básico está ya preguntado. Sí, sí. Si te parece, lo dejamos aquí y ya habláis vosotros tranquilamente, ¿te parece? Vale, vale, me parece, me parece. Juan, gracias por llamar, hombre, un abrazo. Muchas gracias. Y mucha suerte. A vosotros. Gracias. Ya te veo por el rinconcillo, hasta allí, hasta palmones, dándole al pernil. Ay, sí que sí. Bueno, pues vamos a hablar con un caballero, con permiso de Loli, el turno corre y llega hasta este hombre, Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Miguel, que realmente está muy solo. Más de lo que la una. No tiene hijos. Y este hombre se ha llegado, en un momento determinado, por necesidad. Ahora contaremos lo que ha hecho. ¿Cómo contactó con una compañera del programa en la última gala que esta cadena hizo con esta productora para Unicef? Sí, sí, sí. Te personaste en el lugar donde se encontraba la unidad nuestra, a decir que por lo más grande que te llamáramos. Es que estaba un poco desesperado ya. No, un poco no, estaba desesperado. Bastante. ¿Vienes de dónde vienes, Miguel? De Puente de Ní, Córdoba. ¿Qué edad tienes? 73. ¿Llevas viudo? Ocho. ¿Sin hijos? Sí, sin hijos. Este hombre llevaba tres años esperando. Cuando llegara enero llevaba tres años. ¿Por qué estás todo el día en la calle? Porque me se calga el estima. ¿Qué haces en la calle? Hablar con el que se presenta. Con el mismo, con un hombre. Si conozco a alguna mujer, pues hablo con el mujer y con los amigos. Por la mañana me salgo, a las nueve o las nueve y media me salgo y vengo a la hora de comer. Y a la tarde lo veo otra vez y me salgo. Estoy todo el día en la calle, vaya. Voy a hacer mentir mucho, por lo menos dos veces o tres en la semana. Y eso. Y así me paso el día. A mediodía comes, ves el programa y vuelves a salir. Veo el programa y ya voy otra vez para la calle. A luego llego a la casa a la hora que combina. Si encuentro con quien charla en la calle, pues estoy más rato. Y si no, pues estoy menos. En el verano este hombre recurre a sentarse a la sombra de un árbol en un banco en el parque. En el parque, eso. Pero esos sillones, esos bancos son metálicos y ahora en invierno te sientas y se oye la carcajada en el otro lado de Puente Genil. Ah, vale. Claro. Bueno. Llega a su casa, cierra la puerta y no se vuelve a abrir hasta que no pasa otro día. Eso. Alguna vez va mi sobrina, aquella que está allí enfrente, la Begoña, y es la que ella va y me plancha y me hace cuatro cosillas, ¿sí? Y ya está. Pero dime una cosa, a veces te has puesto muy nervioso. Sí, mucho. Que ha intentado hasta quitarme la vida. Así como ven... ...algunas personas. Bueno, pero eso ahora mismo ya no lo tienes en la cabeza, ¿no? Bueno, ya me se ha pasado poco, claro. Desde que me llamó Lola y eso, pues ya estoy más contento. Eso es. Bueno. Dice que tienen que comprender en que este hombre se mete en la cama, no se duerme y le da por pensar en las personas que él ha conocido a lo largo de su vida, que ahora ya no está, que faltan de su lado, que han fallecido. Duermo el primer sueño y me llevo a mi noche despierto. El no tener hijos, peor. Peor todavía, pues si tuviera yo y yo, pues hombre... Pero sobrinos tienes un puñado. Sobrinos tengo bastantes. Tengo mi hermana Dolores, tiene seis, y mi hermana Ángela tiene ocho. Ya le quedan siete, se le ha muerto uno. Bien, vienen a verme, dice a ver cómo estoy, yo me quedo solo, pero... ...que estás agradecido porque, por ejemplo, en Navidades no te dejan solo. Sí, en Navidades a mí me invitan todos los años a ellos, a pasarlo con ellos. Todos los años lo paso con ellos. Y si hay alguna festividad, también bostizo, una comunión, en fin, también. Ellos no me dejan a mí... ¿Tú veías el programa con tu mujer? Sí, sí, yo lo veía con mi mujer también, siempre que podía, claro. Cuando yo estaba trabajando, no, pero siempre que podía, sí. ¿Has intentado allí en el pueblo? Sí, has intentado. A mí se lo he dicho yo, se lo he dicho yo a unas cuantas. Las que me gustan a mí no quieren ayer, y las que quieren ayer no quiero yo. Porque yo no me voy a juntar con lo que quieras. Está difícil, ¿eh? La viuda, para colocarla con el viudo, ya hemos comprobado que cuando el resabio no viene de un lado, viene del otro. Y además, puede que es que ni siquiera se guste, no se caigan bien o... Claro, es que van por el interés y yo por el interés no quiero nadie. Bueno, el caso es que dice que aquí en el programa se ven mujeres que él cree que podrían ser buenas compañeras. Ya yo veo muchas paredes, que veo que se... No haya que la veo feliz cuando ya se conoce. Yo, coño, porque no voy a ir yo a ver si encontré ya alguna buena. Bueno, vamos a ver, porque partamos de la situación familiar en la que la guerra separa a la familia. ¿Qué es lo que pasó? Pues en la guerra, pues resulta de que cuando la guerra, pues se fue mi padre corriendo, porque resulta de que un primo de él, pues se llamaba a ver que es mi padre. Con los mismos nombres y apellidos. Sí, eso es, lo mismo. Tu primo estaba metido en política... El primo de mi padre. El primo de tu padre. Eso es, estaba metido en política y lo buscaban y se equivocaron con mi padre. Y mi padre salió corriendo y se fue a la urina de la torre, y estuvo allí de panadero. Y tuvo otro año que mi madre no sabía nada de mi padre. Al cabo de los tres años vuelve el padre de trabajar como panadero, que nadie sabía dónde estaba. Porque estuvo un panadero desconocido toda la guerra. Toda la guerra. Y dice él que debía venir con muchas ganas de mujer, porque fue a llegar y quedó, y aquí lo tiene usted sentado, porque el padre vino de... Tu, tuvo mi padre, tuvo mi, me tuvo mi madre a mí con 42 años. Tu infancia dices que... Muy mala. Mala, ¿por qué? Porque no había que comer, y mi madre era pobre y decía, por lo menos, que te ato de comer. Primero me fui, yo he guardado de todo, de todo que se ganaba guardado yo, cuando era chico. Y luego me fui a guardar membrillos, a una huerta, y estuve allí todo el verano, con unos ocho o nueve años. ¿Con ocho o nueve años vigilabas una huerta para que no robaran los membrillos? Los membrillos, claro. ¿Y tú qué hacías con ocho años y venían a robar? Yo con ocho años llamaba a los telanos para que viniera. Para que no se los llevara, claro. O sea, ¿tú te ibas corriendo a la casa de los telanos a llamarlo? No, que me llevaba a voces, y ya venía el hombre, claro. ¿Alguna vez te robaron los membrillos? Algunos, a los dibujos de todos. Pero además, me pregunto, y perdona, ¿para qué quieren los membrillos? ¿Es en Puente Genil? ¿Para qué lo querían? Por claro, pero con la hambre que había, pues un hombre llegó un día y dice, niño, dame unos cuantos de membrillos, que te voy a traer mañana caramelo. Y dice, mañana te los cuento, los membrillos, a través del carolipo. Y al otro día le di los membrillos, y al otro día, comiste mano a los caramelos, y allí no había caramelo ninguno. Se llevó los membrillos y yo... ¿Que no había caramelo? Madre mía. En fin. La comida escaseaba, la ropa, la puesta. La puesta. Y era heredad. Era heredad, eso. ¿A la escuela? A la escuela no pude ir, porque mi madre lo que decía, por lo menos no tenía ropa, no tenía zapatos, no tenía ropa, pues, hombre, ropa presentable, para ir a un colegio. Y entonces, pues, a eso, a guardar los membrillos, a guardar el pavo y a guardar lo que combinó. Pues está de acto de comer. Cuando ella fue un poquito más grande, le pusieron a guardar otro tipo de animales, en función de su corpulencia, cuanto más fuerte, ya le permitían cuidar de animales que fueran más peligrosos, ¿no? Se empieza por el pavo, luego se pasa a la cabra, luego se pasa al marrano, luego a lo mejor a la vaca, a las yeguas, se va a las mulas. A ti, a ti. En función de la envergadura de la persona. Pero una noche te ahogas, ves que te mueres. Vaya, 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 sí, sí. Te fatigaban muchísimo. Mucho. ¿Y tu madre te llevó? Mi madre a todos los médicos, uno por el dinero y otro por el seguro. Y nada. Nada. ¿Nadie sabía qué te pasaba? Nada, qué es lo que pasó. ¿Pero esos eran ataques que te daban o tú todo el rato te asfixiabas? Que ataques me daban, de noche o a cualquier hora, de día, vamos a decir. Me ahogaba mucho. Hasta que una prima tuya dice, aquí en el pueblo hay un médico que a lo mejor te puede ayudar. Sí, estaba una prima mía en el corteo, ahí en el corteo, estaba en el milladero, estaba aquí, vivía ella. Dice, chacha, ¿por qué no quiere usted que venga el primo, que hay allí un médico en el milladero, que es más que el médico para ser sabio? Dice, bueno, pues que vaya. Y entonces fui y dice, vamos a ver, a ti qué es lo que te pasa. Digo. Es que para que vean ustedes qué cosa más curiosa y yo no sé, de verdad, a veces me maravilla cómo los médicos, con aquellos medios y en base a qué estudios ni qué estadísticas podían. Y llega el hombre y te dice. Sí, dice el hombre, a mí, a ti qué te pasa, niño, a ti te ha caído malamente alguna comida. Digo, sí, señor, que ahí donde yo trabajo, estaba trabajando en una huerta, pues apañaba, apañaba caramales con patates, ¿viste? Y fue comer aquello, bueno, y... Y te pusiste a morir. Y va a reventar. ¿Por qué? Porque la comida llevaba calamares. Y entonces te dice el hombre, ya sé lo que tienes, tómate esto. Ya, ya, ya. Y entonces dice, pues, venga, me mandó cuatro pastillas y cuatro pastillas y cinco o seis lesiones. Y mejoraste. Y mejoré una barbaridad. Porque ese hombre allí, con los medios de los que estamos hablando y hablando con él, descubrió que este hombre era alérgico al marisco y a cierta clase de pescado. Fíjense, cada vez que él comía algo de este tipo, te costaba la vida. Bueno, me ponía que, bueno... Con lo cual lleva ahorrado aproximadamente unos 300.000 euros en gambas desde que lo he diagnosticado. Vaya, yo ni probarlo ni quiera. Ni probar. Yo ni gambas, ni almeres, ni nada. De marisco, nada. Bueno. Antes de seguir, a ti hubo dos fracasos amorosos que te jorobaron la vida, que te hicieron renegar de la mujer. Con 17 años, 18, pues, como estaba malo, que me ahogaba, que me ahogaba, pues, resulta que me acerqué allí a una vecina y... Y le dijiste que te hiciera la boca a boca, ¿o qué? Hombre, tanto como... Como como te ahogaba, yo qué sé. Entonces no había boca a boca. Ah, ¿no? No. Entonces había lo que se... Se pillaba lo que se podía, pero boca a boca. Pero sin boca, vale. Sin boca. Empiezas a pretender a la vecina y empiezas a pasearte con ella por el pueblo. Sí, sí. Y entonces, pues, la madre, pues, claro, cuando la madre de ella se enteró, pues, dice, empezó... ¿Cuando se enteró de que tú te ahogabas? No, de que yo salía con su hija. Sí. Y entonces, dice, empezó a... Se lo dio a otra vecina, dice... Atención, la vecina lo que le dice. Sí, dice, el hijo de Carlota, que era mía, pero yo no voy a casar mía con un hombre que está tísico. Con un hombre que está tísico. Esa vecina se lo cuenta a tu madre... La madre de la muchacha se lo cuenta a una vecina. La vecina estaba en una ventana. La madre contándoselo y ella ya, sin que la madre se diera cuenta, poniéndose las zapatillas para salir corriendo a contarlo. Ya se puso una zapatilla, se puso la otra, se puso la media esta que se ponen aquí, que se asoma la morcilla blanca por arriba. ¿Es que eso lo habéis visto alguna vez, eso? Sí. Y salió corriendo y se lo dijo a su madre. ¿Sabes lo que ha dicho la madre de la Mari? ¿Qué ha dicho? Que no casa... Que esa muchacha no es para tu hijo porque tu hijo está tísico. Y tu madre dijo... Hombre, dice, dice... Mira lo que he mantenido yo. Que anda diciendo, dice, no te llegues más a esa. Y ahí se acabó la cosa. Con 18 años... Sí. ...lo intentas con una muchacha que estaba mal de la vista. Mal de la vista. O sea, que son muchachas de chicas... Pues... El padre te quería mucho. Sí, mucho. Quería enseñarme a mí el zapatero, el hombre. Pero yo... Claro, los chiquillos lo que queríamos era hogar, cuando no estaba yo trabajando. De chico, pues lo que quiere uno es hogar, irse para acá, irse para allá. No quiere estar allí sentado en la banqueta. Y entonces, pues quería el hombre, me enseñar a llevar zapatero. Y la chiquilla, pues, veía muy poco. Y entonces la llevaba yo, me daba los dineros allí. Y yo le compraba chucherías, pipas, caramelo. Que no me quitó a mí ese hombre hambre a mí. La madre. Cada vez que la chiquilla pedía un pollo de aceite, me echaba a mí otro. Que por eso iba yo allí más. Porque pillaba... O sea, tú no ibas por estar enamorado, ibas por el pollo de aceite. Bueno, cuando chico. Cuando chico, luego ya de grande, pues como ya las muchachas la operaron y recobró vistas, pues ya pues... O sea, estuvo saliendo contigo hasta que te vio. Eso, hasta que vio. Y luego ya cuando... Qué cosa tiene, pues. Qué cosa tiene. Pero el caso es que, fíjense lo que dice esto. Yo, me maravilla la gente muchas veces las reacciones que tiene tan impropias de la naturaleza común, de las personas. Esta muchacha se dirige a él y le dice, mira, yo soy una persona que tiene una minuvalía. Que yo no veo. Y tú no respiras. Ya, ella dice, Miguel, tú, tú y yo, y yo, tú y yo, y yo, y dice, ¿qué vamos a hacer? Tú buscas tu vida y yo... Le dijo ella a él y estaban a gusto y se tenían cariño y le dijo, búscate tú una sana y yo me buscaré uno sano. Ya está. Porque solo falta que nos juntemos los dos para ser los desgraciados que te... Y yo, dos judíos. Y el muchacho dijo, pues bueno. Eso es. Y se fue. El caso es que después de aquel desengaño te vas a trabajar a Bilbao. Sí. Tu hermana se había ido allí. Sí, se fue mi hermana allí a trabajar, la madre de la Begoña. Se fue a trabajar allí. Le recuerdo, este hombre tiene 73 años. Hace de esto que les voy a contar ahora, por lo menos 50 años. Por lo menos 50 años. O más. O más. Va hacia Bilbao. Para el tren un momento en Madrid. 27 y hace. ¿De acuerdo? Para en Madrid. El tiempo que tiene aquella. Hace eso. Bueno, pues para un momento en Madrid y no se le olvidará jamás. ¿Saben ustedes lo que hizo? Olvídense de cafeterías, olvídense del vagón-restaurante, olvídense de parada en la estación que usted llega y pide. Pero ellos no tenían costumbre de nada de esto y entonces tenían que comer para llegar. Desde donde tú saliste, de Córdoba. Desde Córdoba. A Bilbao. Paramos en Madrid. Pará en Madrid. Y dile a la gente lo que, que te acuerdas, porque son más de 50 años después, lo que pediste para comer. Medio kilo de plátanos que compramos. Y eso es lo que almorzábamos y llenamos. Dos hombres, jóvenes, medio kilo de plátanos. Cuente Genís Bilbao. A repartir un cuarto de kilo de plátanos para cada uno. ¿Cómo lo ven? Eso es lo que tendrían que... Estaba la cosa peor que para ellos. Madre mía. Esto sí que era crisis. En fin, eso fue lo que tuvieron... Esto sí que era crisis, no lo que hay hoy. Bueno, se va a Bilbao seis meses. Se va a Bilbao seis meses, junta 13.000 pesetas y se da el gusto a este hombre de coger a su padre y a su madre que nunca habían tenido casa propia y les compras una casa que tú dices que era muy chiquita. Muy chiquita. Pero muy chiquita, ¿cuánto de chiquita? Aquello tenía cuatro maestras bachadas por siete de fondo. Aquello era un puerto de turrón. Aquello era un puerto de turrón. Porque ya ves, cuatro maestras bachadas por siete de fondo. Una habitación que cabía, vamos a decir, una cama, un almario y una mesilla de noche. Cabía allí. No cabía. Ahora vos chiquito... Esto que les vamos a contar es cierto. Parece increíble, pero es cierto. Una casa muy pequeña, tan pequeña, que dice él que a pesar de que su madre cuando se vio allí dentro te dijo... Vaya, a ti sí, cuando mi madre cerró la puerta, aquella... Tranquilo, tranquilo. Aquella noche cuando mi madre cerró la puerta, dice, chica, pero me parece un palacio. Dice, es pequeña, pero para mí un palacio. Dijo la madre que no había tenido nunca, que la gente pasaba por la vida sin tener un techo, ¿eh? Vaya, toda la vida viviendo tranquila de un lado para otro y siempre aguantando muchas cabronas. Bueno, pues atención, que ya tiene esa señora a su casa. Tienen, les recuerdo, ¿eh? Una cama. Una cama, cuatro sillas, una mesita de noche y un armario. Y de repente, estando en la casa, entra un coche por una punta de la casa... Vaya, que la suerte fue que el día de antes le vendí yo a una señora... Le vendí yo, tenía yo un solaje, porque yo estuve trabajando con una señora que tenía vacas... Y me porté, vaya, se portó la señora muy bien conmigo. Y resulta de que la señora, pues, me dio un dinero. Y vaya, un dinero para casarlo poco a poco. Y, en fin, que compré yo un solaje y criaba yo allí con ellos. Y entonces la... No te digas mucho, que vino, para que nos aclaremos... Vino un hombre que le deja el coche a su hijo que no tiene carnet. Sí, eso es. El hijo agarra el coche, se va, ¿y qué le hizo a tu casa? Nada, que no tenía carnet, el hijo, pues el hijo hace bandazo, ponlo ahí para otro... Y le pegó en tu petazo a mi esquina y se colocó el coche dentro de la casa. Como la casa es solo una habitación, el coche entra, destroza la silla, la mesita de noche, el armario, la cama... Todo, la cama, el coche pasa por alto la cama. Si la mujer de los conejos no va para que yo fuera a pillarle los conejos sola, ¿eh? Pasa el coche por lo alto de mí y me mata, acostado. Imagínense la situación. El muchacho dentro del coche, la casa destruida, se dirigen a él. Eso es. Y le dicen, ¿qué has hecho? ¿Has destrozado la casa? Y dice el otro, es que esto no es una casa. Y entonces, dice, señora, ¿qué has hecho con mi casa? Dice, señora, si yo tengo una casa de galletas. O sea, el tío tira la casa con su coche y todavía le dice, pero señora, si esto no es una casa, esto es una caja de galletas. Eso. Pues eso le digo. Y estuvimos viviendo, vaya, durmiendo, en la casa abajo, por casi un mes. Y encima no quiere, pero vaya, al final el hombre, a pesar de... La madre le contestó, de galletas será, pero en mi casa ya la estás arreglando. La arregló, no sé por todo el hombre más. Me apañó la casa, me compró una cama y la otra la apañó. La mesilla anoche, el armario me lo compró, la mesa que también la... Bueno, que tardó tu casa, ¿no? No, no, la mesa, la eso, el bolbo también, todo. El caso es que este hombre, después de esa vivencia, no va a la mili. Sí, porque como estaba, como ahogaba, pues alegué eso y fui ahí a la... ¿Y te libraste? Fui al hospital militar y me libré. A los 33 años conoce a la que sería su mujer, fíjense ustedes, ella servía en la casa, él trabajaba en las tierras, en un cortijo en el que estaban, apañada para mí, le gustó mucho, llevaba sirviendo a los señores de la finca 18 años y cuidaba a la señora de los ocho hijos de la señora. Eso. Y no querían que se echara novio. No quería. Había estado 18 años sirviendo en Granada y estuvo 18 años allí sirviendo y cuando se enteró que... No querían que se echara novio para que trabajara allí. Para que trabajara allí para los reales. Lo mismo que hace Canal Sur conmigo, ¿lo tengo que denunciar? Ya me he dado cuenta yo, está todo preparado. Claro, si yo me caso y tengo hijos ya no puedo venir, ¿sí o no? ¿Y qué hacen ellos? Toma, programa. En fin. En fin, que allí conocí a mi señora. 35 años tenía ella. Sí, ella tenía, cuando nos casamos, tenía ella 45. Un 35 y a 45. Era 10 años mayor. Mayor. Le dice la señora, pues vas a tener que dejar de ver a ese muchacho porque tu novio no puede querer. ¿Y cómo sería la... que llegó y se fue? Después de 18 años... Lo que pasó fue que había otra criada que era la polletona vieja y... Polletona vieja, esto no lo tengo que estudiar. Y se puso a... Porque yo pienso, polletona joven, ¿verdad? Mira qué polletona. Pues no, no, no. Polletona. Eso. Y resulta de que la pilló la señora hablando con la otra criada. Con la polletona. Con la polletona. Y hablando cosas que no era verdad. Porque si la señora tenía... Bueno, que se pelearon. No nos cuente el ladrillo. Tenía ocho niños y siempre había algunos alrededor de nosotros. ¿Qué pudo uno hacer? Con cuatro o cinco niños alrededor siempre. Bueno, maravilla. Se puede hacer maravilla. Pero bueno, vamos a... Vaya, que no se hacía nada. El caso... Perdona. Para que hiciera... Vaya, para que hablara cosas que no era verdad. ¿Sabes? Y ahí ella le dio coraje y se fue a Málaga. Dile al público el día que elegiste para casarte. Que es que en aquellos tiempos... ¿Qué estado de nervios? El mismo día que se murió Frank. ¿Cómo es que hace? Y la iglesia que se murió... Y entonces le dían cura. Cuarenta años con el régimen y con el dictador. Dices de casarte y te casas el día que casas. Vaya. Con la situación que había en todo el país. La expectación, el miedo, la inquietud. Este hombre se casa. ¿Y el cura? ¿Qué problema había con el cura? Yo le dije al cura, se lo dije. Y dice el cura, no pasa nada. Dice... Como si se hubiera muerto cualquiera. Se casa, usted ya está. Muy bien. Dice que la boda fue chiquita. Sí, sí. Pero muy buena, como la casa. Sí. Fue... Hombre, la boda fue... Claro, con... Ella con cuarenta y cinco. Y yo con treinta y cinco años ya... Pues ya... Ella no tenía ya padres. Ya las cuatro... Los cuatro familiares y los cuatro amigos más cercanos. La noche de boda, buena. Nos habéis reservado un puñado de años, claro. Sí, sí, sí. Hombre, no fue mala. Porque... Porque... Un poquillo trae. Sí, ya está, ya está. Los niños nunca llegaron. Este hombre que durante tres meses creyeron que iban a ser padres. Luego no fue así. No, no. Hablaron de adoptar un niño. Era muy complejo. Lo dejaron. Ha sido un matrimonio unido. Muy trabajadores. Y llevaban treinta años juntos cuando su mujer enfermó. Vaya. Este hombre que ha llegado a dormir para estar a la vera de su mujer. Vaya, vaya. Tuvimos... En el suelo. En el suelo. Yo quitaba de noche la mesilla de noche. Sí, y allí tenía una manta. Y allí estuve durmiendo un mal. En el día doce. O sea, en el día de la Virgen. ¿Sabes? El día del Carmen. En ese día hasta después, hasta el 20 de agosto. Estuve durmiendo en el suelo. Que quitaba la mesilla de noche y dormía. Durante un año todo fue bien porque se recuperó. Sí, que en la tope tengo la pierna ahí. Y está que parece que no me circula la sangre. Yo dormí en el suelo. Su mujer se recuperó, pero su hermana cayó enferma de lo mismo. Y cree que la enfermedad de su hermana influyó en que esta mujer dejara de cuidarse, perdiera la gana de vivir. No pudo esta mujer superar la muerte de su hermana. Y fíjense ustedes, porque esto yo lo leo y me sorprende. Porque esto es televisión, pero se mete en la vida de las personas. ¿Estabais viendo el programa? Sí, yo estaba viéndolo. Y estaba mi mujer acostada, que el día no se quiso levantar por la mañana. Y me pegó ya una voz. ¿Qué? Y entonces subo corriendo. Y digo, ¿qué quieres? Dice, pues yo te he llamado. Digo, sí. Y yo me he dado cuenta. Y entonces digo, te vas a levantar un poquito. Dice, sí, bueno. Bueno, y entonces se levantó, le estuve poniendo la bata, pero me cerranó. Y entonces la cogí, la eché a la cama otra vez. Y entonces la avisé a Agüencia. Y vino la ambulancia. Había de tener un derrame cerebral. Sí, un derrame cerebral. Falleció a los 13 días de morir su hermana. Murió la mujer. Se quedó este hombre solo y hundido. Porque él dice, claro, es que yo me quedé sin nada. Yo me quedé ya con la única compañía que tenía. La echaba muchísimo de menos. Y ya nos ha contado que ir al cementerio te ayuda, te consuela algo. Yo estuve yendo al cementerio todo el día. Y vaya, una vez hasta dos veces. Tu mujer te pidió dos cosas, alguna de ellas extraña, antes de morir. Sí, sí. Me dijo, dice, Miguel, tú qué vas a hacer solo. Tú te preguntas con una mujer que sea buena. Pero tú no te salgas de tu casa. Porque aquí tenemos otro de todo. Porque las mujeres son muy variables. Dice, yo la primera. Dice, nos levantamos con el pie izquierdo. Dice, y pagamos con el primero que se presenta. Eso no es cierto. Que una mujer se levante con el pie izquierdo y lo pague con el primero. Eso no, nunca. Yo, a mí, a mí me ofende que digan eso. Porque yo no lo he oído ni lo he visto nunca. ¿A que no? No. A que no hay cosas que os pongan de los nervios, ¿a que no? No. No, 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 no. El humo mínimo está... No, 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 que no, no insistáis, que no. Que no. Que no, lo del colmillo retorcido, ¿quién lo ha dicho? Eso, lo he oído perfectamente desde aquí. Bueno. El caso es que le pidió que quemase todas sus fotos. Sí, sí. Que no quería que estuvieran expuestas para que otra mujer que entrara en la casa las viera. Eso. Lo único que no se le da bien a este hombre es planchar. ¿Por qué lo sabe? ¿Por qué ha quemado ya unos cuantos pantalones? Vaya, lo empezaba a planchar al primero y pasaba la plancha y hacía los pantalones. Cinco ella. Y digo, yo, tú, ya sabes yo. Ha hecho varios burruños. Ha planchado un pantalón largo y tiene cuatro o cinco pantalones bermuda ya, de los chicos que se le han quedado. Pero bueno, va a la moda. Siempre ayudó mucho a su mujer, este hombre que busca a una señora. ¿Cómo es la mujer que busca, Miguel? Porque, hombre, yo la busco que sea buena, siquiera que sea, de especial, como siquiera la mitad de mi mujer. Bien, pero eso no lo sabe ella. Con eso no le decimos nada. Que sea buena. Que dice una señora, sea usted la mitad que mi mujer, te va a decir gracias a su cambio. Ella, que digo que sea buena. Sencilla. ¿Eda? Edad que tenga de 70 años por abajo. ¿De Córdoba lo ideal? De Autizarga. Pero te da igual de dónde si es buena. Si es buena donde sea. Y si no tiene hijos, me da todo bien. Y dice él, no me voy a poner delicado ahora. No, no, ya. Porque algunas veces pensamos que algunas personas se ponen un poquito delicadas, ¿sí o no? Sí. Gracias, la única que me lo ha dicho ha sido un familiar que viene acompañándote. Eso. Para convivir, ya se verá dónde, cómo, eso se organiza hablando. Sí, sí. Ya está ahí. Vamos a ver. Si no tiene hijos, mejor. Pero él comprende que eso es difícil. Claro. Y que lo normal... Y lo tiene casado, pues ya está. Pero que cada uno esté en su casa. Y Dios... La de todos. Bastante tiene el pobre con estar en casa de todos. No te creas que le ha caído poco. En plena burbuja inmobiliaria no llegaba a tiempo a la mayoría de las casas. Eran muchas casas. Ahora ya. Tenemos a la mujer esperando. Vamos a ver que... Buenas tardes, señora. Hola, buenas tardes. No, hombre, por favor. Mercedes. Pues Mercedes, bienvenida. Te dejo hablando con Miguel. Adelante, Miguel. Hola, Miguel. Hola, Mercedes. Muchas gracias por llamarme. ¿Qué tal estás? No estoy mal, estoy bien. Bien, pues yo soy de Puente Genil. Ah, sí. Vale. ¿Que eres de Puente Genil? ¿Y por qué calle viva? Sí. No digas calle, no el calle. Ya se enterará de qué calle eres. Bueno. Porque no hay que saber nunca. Vale, ya te la... Ya, ya se lo dije. Tú estás... Bueno, a ver, cuando era jovencita... ¿Estás soltera? Escúchala. Estoy viuda. Ah, viuda. Sí, sí. Espera, que es que te he escuchado que cuando eras pequeño guardabas... ...membrillos. Sí, sí. Y yo he nacido y me he criado en una huerta de la Ribera Baja. Ajá. Muy bien. Y entonces, pues, me he alegrado mucho, pero... ¿Hijos? Yo... Hijos. Tengo tres. ¿Alguna a tu cargo? No, no, ninguno. Están casados y ya tengo nietos muy grandes y... Y yo he vivido en Madrid, pero ahora vivo en Puente Canil. Ajá. La calle no la vivo. Mercedes, ¿qué edad tienes? Dime. Tengo seis, siete. Muy bien. O sea, más joven. Muy bien, muy bien. La edad le ha cuadrado mucho. ¿Eres una mujer dispuesta a convivir, una mujer sencilla? Soy una mujer dispuesta a convivir, sencilla. No fumo ni bebo. Me encanta nuestra tierra. Soy, yo qué sé, relaciones públicas. Mercedes, ¿tus hijos viven en Puente Canil? No, uno vive en Alicante y dos viven en Madrid. O sea, que vais hasta... Si os lleváis bien, el uno para el otro, que es lo que él quería. Muy bien, ella. Pues yo me alegro, mujer, porque en breve os vais a poder saludar y conocer y... Muchas gracias por llamar a mí. Y a ver si hay suerte, mujer, y dejáis de estar solos. Te mandamos un beso y te agradecemos que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Juan y Medio. Muchas gracias. Suerte. Gracias. Antonio, corre, pon la vampara. Corre, pon la vampara, Antonio. Gracias a Dios, que... Que este hombre tiene prisa. Venga, ponla. Escripción primero. Ya está puesta, ponla. Ya que la menos, ya está puesta. Ahí está. Estaba loco porque le pusieran la vampara. Bueno, estaba loco de antes también, ¿no? Me han dicho. Vale, vale. Un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito. Ay, Manolito. Es del perrito. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Que viniste hecho un mar de lágrimas. Y sigo. ¿Qué pasa que ahora no puedes...? Como Filipito Tacatún. ¿Eh? Como Filipito Tacatún, que sigo. Igual. Y tú sigues. Sí. Desde entonces, desde tu paso por el programa, no puedes andar por Alcalá Real. No. ¿Qué pasa? Porque no puedo llegar a donde voy. ¿Por qué? Porque me tengo que grubir antes. Porque no me dejan. Siempre voy tarde. ¿Qué te dicen? ¿Eh? Que me coge uno, me coge otro y ya llega la hora de comer. Y tenía que ir a por el mandado y tengo que grubirme porque ya ha llegado la hora. Hay que grubir por la tarde. Casi no puede salir porque le preguntan por el perro. Recuerden, el perro se llama Como Tú. Con lo cual la gente no solo le pregunta, te han felicitado, di la verdad. Moncho. ¿Muchas personas? Sí. Moncho. Y, ¿ha servido de algo para que las viudas del pueblo reaccionen, se remueva aquella una mieja o algo? Algunas he visto. ¿Qué has visto? Dilo. Que me han visto y se han dado la cuesta. Ay, que remolona la viuda. Él dice que la viuda iba recta y al verlo a él, la viuda se entretenía una mieja. Se paraba. ¿Te ha mirado? ¿Te ha mirado? Poco, poco. La viuda mira, pero luego no actúa la viuda. No habla. Porque la viuda iba con una amiga. Si va sola, un pellizco te mete. Seguro. Pero iba acompañada y delante de la otra... Si no, lo da retorcillo. Ah. Bueno, el caso es que... ¿Te ha dicho algo la viuda o parecía que quería decírtelo? La vista... ¿Es la que trabaja? La que trabaja. ¿Os ha pasado eso alguna vez? ¿Os ha pretendido alguna viuda? No. Qué poco os ha dicho, hija. Tenéis que moveros más leche. Bueno, y aunque Marolo, fíjense, cuando vino aquí nos dejó bien claro que estaba necesitado de compañía. La viuda, la viuda de su pueblo, que él pensó que tal vez hacía algún movimiento, no le ha dicho nada. Ni él a ella tampoco. Porque este hombre ya tenía entre ceja y ceja otra mujer con la que él había hablado en directo. Y vamos a poder recordar cómo fue ese momento. ¿No quieres otro invierno solo? ¿Qué pasa con el invierno y contigo? Con el invierno, que las noches son muy largas. Yo duermo muy poco. Y el invierno, cuando llueve, todos los días en la casa, ¿qué hago? Harto de tele, harto de estar metido, porque por la puerta no entra nadie. Tu mujer fue a fallecer el día 1 de enero, mi día, y el día 2, mi cumpleaños, se enterró. Sin tener hijos, señores. No me digan ustedes que a veces la vida no es caprichosa, por favor. Es una cosa, porque ya te ha amargado para toda la vida esas fechas. No te olvides. En la vida. Tú dices que a tu mujer le gustaría que no te quedases solo. ¿Por qué dices eso? Ella me dijo, dice, cuando yo me muera, una mujer que sea buena, a ver si te juntas con ella. Que no te tires toda tu vida solo. Él tenía su compañía. Ahora ya ni siquiera la tiene ahí ya. Ya no. Y por eso está aquí con nosotros. Hasta estaba enferma, pero por lo más no sentía decir, nene. Nene, ven. Hombre, ayúdame, que no puedo levantarme. Iba y sentía siquiera la conversación. Pero ahora ya nada. Bueno. Pero eso va a cambiar, Canales. A ver si hubiera suerte. Francisca, bienvenida al programa y te dejo hablando con Canales o con Manuel, como tú quieras. Buenas tardes, Francisca. Buenas tardes. ¿Dónde llamas? Llamo de Villanueva, de la turispo. ¿De Jaén? Sí. Bueno, muchas gracias por llamar, ¿eh? De nada. ¿Salí a pasear? Pues sí, si hay que salir, se sale. Si no, si hay que estar en casa, se toma en casa. Exactamente. O sea, que eres casera, te gusta el campo, no para vivir porque él no vive, ni nada, es pasear, en fin. Sí, para salir un rato, sí. ¿Y un rato de baile? También. Bueno. Es que el baile, me gusta ir al baile, pero todos los bailes no los entiendo, ¿eh? A ver si os agradáis lo suficiente como para que os veamos aquí diciendo que os va la vida bien y que este hombre deje de estar tan solo, tan triste, tan aburrido. Yo también estoy muy sola. Pues a ver si os apañáis los dos, mujer. ¿Cuándo le va a llamar, Manolo? Pues podréis llamar mañana porque esta tarde, esta noche llegaremos tarde, ¿sí? Vale, pues... Que soy de Arcalá Real. Espero, espero, espero tu llamada, guapo. Bueno, mañana. Gracias, adiós. Muy bien, muy bien. Bueno, Antonio, ya le puedes quitar la mampara si quieres. Hombre, quería que se la quitaran, pues se la quitamos. ¿Qué nos cuesta quitársela? Claro, gracias, Antonio. ¿Tío o no? Él quiere que se la pongan, luego que se la quiten. ¿Llevo un pollo? A ver, ¿le queréis dejar de...? Bueno, viene a conocer a Francisca, la mujer con la que este hombre habló en directo. ¿Por qué te gustó desde el principio? Porque Francisca parece que es una mujer de su casa. Muy buena. Y sincera. Muy buena, sincera. Y yo quiero una compañera que miremos uno por el otro. Bien, pero tú llegaste, la llamaste. ¿Qué tal fue esa primera conversación? Muy bien. ¿Era tarde? Eran las 10 o por ahí de la noche. Pero te dio tiempo a preguntarle cómo era ella. ¿Te ha dicho algo ella? Ella me dijo que era una mujer corriente, era un poquito más alta que yo. Morena. Morena. Que no era muy rellenita, un cuerpo corriente. Bueno. Que digo, tacones. Dice, no, tacones no me pongo. Yo voy con zapatos planos. Digo, sí, porque como te pongas tacones, eres más alta que yo, para darte un beso. Está preocupado con la posibilidad de que haya dificultades para dar el beso. Yo te digo que por mucha diferencia que haya de altura, ¿por qué nos apañamos tan bien para dar el beso? ¿Eh? Porque en la cama te ocho en la frente. Porque cuando hay interés. En fin. Muy importante para ti que sus hijos estuvieran de acuerdo. ¿Por qué? Porque tuve una en el pueblo, salimos, fuimos a unos cuantos bailes y estábamos bien. Pero se enteraron los hijos y les dijeron que si quería hombre no quería hijo y si quería hijo no quería hombre. Y a esta les dije, yo digo, lo primero que tienes que hacer es decírselo a tu hijo. Me sigue revelando este tipo de cosas. Permítame usted que me meta en la vida de nadie, pero decirle a una persona que está sola. O sea, si te buscas compañía te has quedado sin tus hijos, yo no sé si eso, cómo hay que tener tal cuajo para que te importe tampoco lo de tu madre. No sé, yo, yo, no sé, no lo he vivido, pero no lo juzgo, pero me cuesta trabajo digerirlo, no sé. Los hijos de ella sí sabían que había llamado. Sí, cuando ella los llamó y le dijo, dice, he llamado a un programa de Juan y me dio a un hombre, que lo sepa, y dice, ya lo conocemos. Porque hemos visto... Lo hemos estado viendo, te hemos estado sintiendo hablar con él. Al día siguiente, dile a la gente, ¿cuántas veces hablaste por teléfono tú que llevabas toda la vida sin hablar? Hombre, mudo no soy, pero que hablamos de cinco a seis veces o... Por teléfono. ¿Quién te lo iba a decir? A ti, ¿eh? Y cada vez más a gusto que hablas con ella. Eso sí, y más ilusión. Nos vamos dando más confianza. Claro. A medida que la conoces más, llamas con más comodidad. Este hombre que dice que cree que es una mujer sencilla, casera, abierta, que da confianza, a ella le gusta la casa, no es... Dice él, ¿eh? Yo no lo he puesto. Dice, no es de esas mujeres que están todo el día corriendo por el pueblo como las de Trigueros. Pon aquí. Aquí, aquí lo ponen. Bueno. Tampoco es como las de Trigueros de esas bailarinas. Yo no sé qué manía la has tomado tú a las de Trigueros, con lo buenas que son, en fin. ¿En Trigueros hay mucha bailarina? Sí. Entonces, ¿por qué protestáis leche? Me gusta mucho el baile. ¿Os gusta el baile? Y la jarana. Y me han dicho que las de Trigueros se acuestan temprano. No. No, digo, se acuestan temprano que luego se tienen que levantar para ir a su casa, me han dicho. ¿Eso puede ser? A mí me pareció muy fuerte. Yo digo, esto es súper fuerte. El caso es que dice este hombre que su ilusión es mirar por ella y que ella mire por él. Que sí que está dispuesto a un paso doble. Sí. Eso lo domina, ¿sí hombre? Eso se domina bien, sí. Eso es eso. Y ella también. ¿Tú crees que vas a estar bien con esa mujer? Yo sin un veo, sí. Dice que además de casera, esta mujer es hacendosa. ¿Pero a ti no te echan atrás en las tareas de la casa? No. ¿Tú quieres que te ponga ya la mampara? Por Antonio la mampara. Bueno. ¿Estás pegado con cemento? ¿Le uno puede arrancarla? Ahora ya no se puede, ahora ya está pegado, pegado. Porque, atención, este hombre no ha comido nunca, desde que está solo, fuera de su casa. No. Me hago la comida yo siempre. Bueno, pues Antonio, dile por favor a la publicidad que entre. Muchas gracias, público. Antonio, quita esa mampara ahí. Quítasela a ese hombre, por favor. Porque está buscando una mujer que además de ser casera y sencilla, hombre, le estamos quitándola. Pero si él quería que se la quitaran cuanto antes. Yo no me acuerdo. Bueno, que le gustan a este hombre también los animales. Es este hombre que se defiende bien en casa y que le ha dicho que si ella hace algo, él le va a ayudar. Ella tiene una perrita. Y yo un perrito. Sí, pero el tuyo no entra en casa. No, el mío está en el huerto. El tuyo está en el campo. Sí. En el campo no, en el huerto. Bueno, en el huerto. Sí. Ella sí tiene hijos. Ella sí tiene tres hijos. Pero viven fuera, ¿no? Sí. Bueno. Ella encuentra como yo, sola. Este hombre, les tengo que contar que si viene aquí, él dice algo que nunca se sabe. No creo que sea como la primera pareja, como la primera vez que una persona joven conoce a otra. Pero él va buscando, y ella también, estar bien acompañado por una persona agradable, por una persona que le dé compañía. Porque cuanto más mayor es uno, más... Vamos, hace falta la compañía. Más nota la soledad. Si la cosa va bien, quizá la Navidad ya no esté solo. Si ella quiere, no. Bueno. Porque las últimas dos han sido muy malas. Una Navidad estuviste con tu mujer en el hospital, y la otra... La noche que murió, sí. Y la otra solo. Y la otra solo. Ahora, viene hoy al programa con más ganas que lo hizo la primera vez. Y ahora... ¡Antonio! Esa mampara hay que ponerla, hombre. Ya ha sido Antonio, si puede. Bueno, no, si no quieres... Venga, ponga, sí, ponla. Ponla porque... Yo creo... ¿Va siendo hora ya de que salga esa mujer? ¡Sí! Cierra los ojos, eh, no me hagas trampa. Cierra los ojos. Pero este pie no viene. Así, con los ojos tapaditos, que no me fío de él. ¡Corre, corre! Lo tengo ahí. Bienvenido, siéntate. Ya está, ya puedes abrirlo. Ya la tienes ahí a tu vera. Os podéis dar incluso la mano. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo va eso? Muy bien. ¿Se ha hecho muy larga la espera? Bueno, un poco. Es más alta que él. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Poquitos. Pero no, pero le voy a decir una cosa, todo el día. Que no le... Bueno, Francisca, bienvenida. Gracias. Esta señora que hoy viene, y lo agradecemos, de estreno, porque se ha tomado el interés... Es verdad, sí, me lo he comprado todo para estrenarlo. Pues viene muy guapa él. Gracias. ¿Por qué viene de estreno, saben ustedes? Porque quiere causarle una buena impresión a este hombre, y a todos los que la están viendo en este momento, pues lo has conseguido. Pues lo he conseguido, gracias. ¿Cuánto tiempo llevas sola? Pues llevo ya 10 años. ¿10 años? Sí. ¿Sola, sola, porque tus hijos dónde están? Mis hijos están en Murcia, los tres. ¿No sales? No, salgo poco, yo no salgo. No soy... Nunca he sido yo mujer de salir. No. Bueno. ¿Has llegado a ponerte mala y estar sola? Sí. Sí. ¿Y quién te ha amparado? Pues a la vecina, me ha bajado el médico, sí. Sí. ¿Amigas aquí no tienes? Pues no, allí donde yo vivo hay gente ya mayor que yo, y no, no, allí cada una está en su casa, y no, no. ¿Habías llamado a algunos señores del programa? Sí. ¿Pero dices tú que no habías tenido suerte? No. ¿Por qué? ¿No te llamaron? No me llamaron, ni uno que llamó no me... Uno que llamó no os arreglasteis, y los demás no contestaron. No. Eh... ¿Qué te gustó de Manolo? La melena... Me gustó su nobleza, su cariño, que estábamos solos como yo, y me gustó todo, sí. ¿Qué te pasa? ¿Que te emocionas? Un poco. ¿Por el hecho de estar con ella ahí? No. ¿O el recordar o tu situación personal? Mi situación que es esa de siempre de emocionarme. Bueno. ¿Por qué llamaste interesándote por él? ¿Por qué? ¿Por qué era de tu edad? ¿Por qué? Sí, porque lo vi de, y me gustó su... que estuvo hablando de su señora al tiempo que había estado mala, lo que había sufrido, y digo, este hombre necesita una persona que tiene que querer y cariño, y... En fin, y como yo estoy también muy sola y todo, digo, puede ser que nos demos cariño. Era un hombre de más o menos tu edad, de cerca también, te agradó lo que dijo, te pareció que tenía condiciones, no se lo pensó y llamó. Yo te vi en la conversación tranquila. Sí, muy tranquila, sí. Me dio esa impresión. ¿Qué pasó, dile al público, cuando tú hablas y al colgar, qué pasó? Que te pusiste más nerviosa que hablando. Sí, me puse más nerviosa, sí. Esto pasa, ¿eh? A lo mejor has hecho el esfuerzo para hablar bien, para hacerlo bien, para tal y que cual, y cuando cuelgas, dices, me va a dar algo. Se te sale el corazón por la boca. Bueno. Te dijo que te iba a llamar, que no te iba a llamar. ¿Cómo se pasa la tarde uno esperando que lo van a llamar? Bien, pues yo estaba tranquila porque digo, a lo mejor, como te has dicho que me ha llamado, me va a llamar, y estaba esperando la llamada. ¿Cerca del teléfono o lejos? No cerca, estaba cerca. Tengo el teléfono allí en Antalita, yo en el comedor, y cuando sentía el teléfono, le digo, más no lo es. Y claro, estuvimos hablando, ahí un rato, y en fin. Y aquella noche, pues me llamó también otra vez, otra vez. Y ya otro día me llamó, le di yo mi... Pero la primera noche alguien me ha dicho que no pudiste cenar. No, estaba... Yo qué sé. Estaba nerviosa, estaba... Sí. ¿Pendiente del teléfono? Sí, pendiente, sí. ¿O hiciste régimen para castigarle con tu tipo? No, no. Ten cuidado, ¿eh? No, ahora no, Eva. ¿No se va? ¿La tienes agarrada? Bueno. El caso es que dice ella, fíjense lo que es a su edad, volver a recuperar emociones que llevan 30, 40, 50 años ahí aletargada, y dice que llama a este hombre, y ya, entre que si llama, que si no, que nerviosa, apenas pudo cenar, se pone a hablar con él. Cuando suena el teléfono y supiste que era él, dices que casi te da algo. Sí, sentí el teléfono y me dio una impresión que para qué. Se puso muy contenta y le pareció algo muy bonito el hecho de que cumpliera con lo que dijo, que luego te llamo. Y el hombre llamó. El resto de la semana, sepan ustedes que, yo no sé los años, si tú esto lo habías hecho antes o no, ¿a qué hora de la madrugada habláis por teléfono? A veces, a las dos y medio, a las dos de la mañana. ¿Tú esto lo habías hecho alguna vez? No. ¿Haber hablado con un hombre a las dos de la mañana? No. ¿Las de Trigueros lo habéis hecho hablar con un hombre a las dos de la mañana? No. ¿Con ninguno? Mira, por ahí ya dicen que sí. ¿Y lo sabe vuestro marido los que habéis hablado con...? ¿Las de Trigueros están pelotinas? Bueno, trasnochan para hablar. Manolo, ¿te dan las tantas hablando con la doña? Sí, señor. ¿Duermen mejor? Dormí, duermo poco de siempre. ¿Pero más contento a lo mejor? Más contento, sí. Pero que dormir no duermo mucho. Si no, que lo diga ella anoche a la hora que llamó, que pensó que estaba durmiendo. ¿Y cómo estaba? Dispierto. A las dos de la mañana. ¿Estás dormido ya? Digo, no. Le dijiste, no porque estoy pensando en ti. Claro. Como dos niños chicos se tienen que dar un beso antes de irse a la cama. Aunque sea por teléfono, hombre. Para que la gente lo sepa. Tiene muchas ganas de verse y lo que más le ha gustado a esta mujer de Manolo es su formalidad. ¿Tú crees que es un hombre que va por derecho? Sí. ¿Has hablado hasta con su hermana? Sí. ¿Qué tal con su hermana? Muy bien. Ten en cuenta que está ahí. ¿Habla bien que está ahí? Muy bien, si sé yo que está ahí. ¿Te ha invitado incluso a ir a su casa? Sí, me ha invitado, sí. Y yo si no pasa nada voy a ir. ¿Pero te ha invitado en la época en la que hay que encalar la fachada y todo eso? Pues bueno, la ayudo. Pues yo la conozco, esta te invita y te tiene allí encalando. Pues me da igual, la ayuda a pintar. A mí me lo hizo cuando fui. Bueno, pues la ayuda a pintar. Bueno. ¿Te está dando un cariño que tú hace mucho que no tenías? No. ¿O que no has tenido? No he tenido. ¿Que no has tenido? No. Tiene alegría esta mujer que dice que basta que alguien te diga y te demuestre que te quiera para que, como ella dice, se formen esos líos en el estómago que la gente dice que son mariposas, otras palomas, otras... Bueno, tus hijos, ¿qué opinan de esto? Muy bien. Bueno, opinan cuando pueden, porque llaman y ¿cómo está el teléfono? Ocupado. ¡Comunicando! Los hijos que antes llamaban y siempre lo cogía la madre y ella dice, mamá, la madre que me parió para coger el teléfono que está comunicando. ¿Y qué quieres? Estaba yo hablando. ¿Hay planes para esta Navidad? No se sabe si van a poder venir tus hijos este año porque trabajan. No, no, no viene. No viene. Pero viene una nieta. Viene la nieta el 24 y el 25 contigo, fin de año ya se verá. Sí. Pero ¿y si Manolo te dijera? Veinte. Vente conmigo, niña, por el romero en flor. Bueno, a la mamá. Por los cañaverales y por el arroyo cantor. Vente a los campos, niño, bajo la luz del sol. A tejerle coronas. Bueno, no voy a decir. Público, ya de aquí no podemos pasar. Llegado este momento, tomar aire los dos, que os vea yo. Vais a tener que tomar mucho aire porque hasta después de la actualidad no retiramos la mampada. No, no, dime ya, no lo sé. Yo lo siento porque es un sufrimiento añadido, pero es que se ha puesto así. No me miras a mí. Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes, Juan. Bueno, comenzamos nuestro tiempo de actualidad contándoles que, atención, porque es un poco extraño, los franciscanos de Córdoba han recibido múltiples llamadas ante el rumor de que podría haberse instalado en su convento Miguel Ricard, el único condenado por el crimen de Alcácer. Bueno, fue un caso que recordamos que conmocionó a todo el país. Y además tenemos que recordarle que, concretamente, en 1997, ese hombre que están viendo ahora mismo en sus pantallas fue condenado por la audiencia valenciana a 170 años de prisión, precisamente por el secuestro, violación y asesinato de Toñi, Miriam y de Sirela, joven y las tres chicas que desaparecieron en noviembre de 1992. Miguel Ricard tendría que haber salido en 2011, pero justo un año antes se le aplicó la doctrina parón. Pero, por lo que, en este caso, no debería salir hasta 2023. Pero, como esta doctrina ha quedado totalmente anulada, pues desde el pasado viernes, Miguel Ricard está en libertad. Pero, Mercedes, ¿de dónde viene que pueda estar en Córdoba y, concretamente, con la orden franciscana? Bueno, tenemos que decir que Miguel Ricard precisamente salió de la prisión de Herrera de la Mancha. El pasado viernes cogió un tren dirección Jaén, pero se bajó, concretamente, la parada Linares-Baeza. Y, en ese momento, ahí le esperaba un coche con dos personas dirección a Madrid. Pero un periódico de tirada nacional dijo y habló de la posibilidad de que Miguel Ricard estuviera en Miras Córdoba. Ahí no queda la cosa porque tenemos que añadir algo importante, que se han difundido una serie de mensajes a través de las redes sociales, a través de Internet y también a través del teléfono móvil. Y, concretamente, ¿qué dice este mensaje? Pues, los mensajes, desde luego, son rotundos. Dice, cuidado, cordobeses, porque Miguel Ricard se encuentra en Córdoba acogido por los padres franciscanos. Y, además, se lo decía de una forma rotunda. Pero nosotros tenemos más información porque, precisamente, a mediodía, el subdelegado del gobierno en Córdoba ha dicho que, en estos momentos, Miguel Ricard no está en Córdoba, pero sí es cierto, Juan, que barajan informaciones de que este hombre pueda ir a Córdoba, pueda visitar Córdoba. De este modo, también ha dicho el subdelegado, ha lanzado, podemos decir, un mensaje de tranquilidad, porque, si esto pasara, dice que se van a aumentar las medidas de seguridad y vigilancia hacia esta persona. Vale, pero la orden franciscana quiere aclarar, supongo, que esto no es cierto. Bueno, lo ha desmentido rotundamente, al igual que rotundo eran esos mensajes que se difundían a través de Internet. Ha dicho que, por supuesto, esto no es cierto. Y, es más, ha pedido que se difundiera, precisamente, porque muchas personas han ido al convento de Santa María de Guadalupe, precisamente, para preguntar si era cierto y si habían visto a Miguel Ricard, entre miedo y también entre la incertidumbre. Les contamos ahora que dos familias de la localidad gaditana de Setenil, de las bodegas, reclaman los restos de dos de sus miembros pusilados durante la guerra civil, Mercedes. Así es, se trata, concretamente, de Salvador y, en este caso, de Rafael, que sus restos están enterrados en la fosa común del cementerio de San José de Cádiz, junto a 41 personas más. Pero la preocupación de su familia es que, casualmente, este cementerio que ven en las imágenes de San José, precisamente, en este momento, está siendo desmantelado y se encuentra en plena fase de demolición. Por eso, el objetivo principal de los familiares es, precisamente, sumar los restos de sus antepasados lo antes posible y también poder darle una sepultura digna. Con nosotros, en la tarde de hoy, nos acompaña, en este caso, José Luis Gutiérrez, es historiador, al que le agradecemos, porque nos va a aportar datos muy interesantes acerca de este caso. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Luis, enseguida vamos a hablar con usted, pero me va a permitir que salude también, que se encuentra, precisamente, este tenil de las bodegas, mi compañera Laura Clavero, a la que saludamos, porque Laura se encuentra con familia de personas que reclaman, precisamente, los restos de sus antepasados. Laura, buenas tardes. No sé si, Laura, no sé si tenemos algún problema. Laura, buenas tardes. Parece que ella nos escucha, pero nosotros a ella no... No recibimos sonido, ¿no? Bien, vamos a intentar recuperar esa conexión en breve, pero, mientras tanto, podemos hablar con el caballero que está aquí, porque, me imagino, Mercedes, yo no sé si tú quieres preguntar algo concretamente, pero en plató tenemos, les decíamos hoy al historiador José Luis Gutiérrez, y dijo, José Luis, todo esto comienza, se descubre, o sale a la luz por esa labor e investigación suya, porque, ¿cómo averigua usted la existencia de esta fosa y quiénes podrían estar enterrados en ella? Bueno, vamos a ver. Esto surge a través, a partir de la investigación que estoy realizando sobre los consejos de guerra que se realizaron en Cádiz durante el año 37 por parte de las autoridades golpistas que habían ocupado la ciudad en el verano anterior. Es decir, hubo como una doble fase en la represión de los golpistas del 36, cuando en un primer momento se produce la gran matanza inicial del golpe de Estado y ya con posterioridad, a partir de marzo del 37, se empiezan a realizar procedimientos judiciales a partir de un procedimiento especial llamado sumarísimo de urgencia, que, de alguna forma, aunque no tiene una finalidad realmente de practicar justicia, de realizar justicia, sino de continuar con esa política de terror a la población, pues se ponen en práctica estos consejos de guerra. Estos consejos se instruyen, tienen su documentación, que se conservan en el archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo, que es donde yo lo... Pues me va a permitir, porque, Mercedes, ya sí estamos en disposición de hablar con Laura. Ya sí, podemos saludar a Laura otra vez de nuevo. Laura, buenas tardes. Buenas tardes, Mercedes. Ahora aquí, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Laura, decíamos en un principio que son dos familias las que reclaman, precisamente, pues los restos de sus antepasados. Pero tenemos que decir que hay otras 41 personas también que fueron enterradas en esa fosa común, fusilados en 1937. En total, Mercedes, por tanto, son 43. Los restos de esas personas fusiladas son 42 hombres y una mujer. Y de los 43 hay dos malagueños y el resto son gaditanos. No todos son de Cádiz, capital, pero sí la mayoría. Y de los que quedan de la provincia hay cinco que son de Setenil de las Bodegas, de este pueblo donde nosotros estamos haciendo ahora esta conexión en directo. Hay cinco más de Grazalema, tres de Olvera. En definitiva, 43 personas, la mayoría de origen humilde, hombres de campos, herreros, marineros, gente que trabajaba en su día a día y, dicen los familiares, alejados de todo tipo de polémicas. Como es lo que dice Sebastián, que está con nosotros esta tarde. También Rafael, ahora lo presentaremos. Sebastián, ha recibido la noticia hace muy poquito tiempo. Yo quiero que me cuente cuánto tiempo hace que usted ha sabido. Veinte días y verdaderamente me ha llenado de alegría porque quisiera de que estos restos estuvieran en mi pueblo, en mi cementerio, ¿no? Y la verdad que yo le agradezco mucho a estos historiadores que hayan sacado el tema este de nuestros antepasados. Que verdaderamente son muy dolorosos de haber visto esta historia, sabiendo por mis padres que tenía dos primos hermanos matados cuando le hicieron un juicio rápido en Argodonales y lo llevaron a Cádiz. Y lo quitaron del medio porque suele decir, la costumbre de nuestros andaluces es quitar del medio, cambiarle el traje. Y es muy doloroso que eran personas decentes, gente trabajadora, y lo acusaron de que ellos no tenían ni idea de estas cosas. Porque eso yo quisiera volver atrás porque en un principio lo que sí sabía Sebastián es que decía, les quitaron la vida en Cádiz, pero yo, ¿cómo podía yo tener capacidad de averiguar dónde estaban? Por eso le agradece que ahora, hace 20 días, haya descubierto dónde están dos primos hermanos de su padre, con 22 y con 25 años, gente de campo, afiliado a UGT. Que la historia que usted sabe de qué pasó con ellos y por qué motivo lo acusaban, ¿cuál era? No hubo respuesta. Estos señores estaban ignorantemente de lo que estaba ocurriendo. Ellos por lo visto estaban viendo que estaban otros señores quemando lo que fuera, pero no, ellos no habían participado en esto. Les acusaron de quemar imágenes religiosas en la puerta de una iglesia, pero la familia siempre dijo que ellos ahí nunca estuvieron ni siquiera. No estuvieron, no. Los cogen de Argodonales y ¿qué pasa después, Sebastián? Se lo llevaron a Cádiz y allí le hicieron un oicio rápido, verdaderamente, como a tantas personas le hicieron, que no solamente a ellos, que aquí en Cetení también hicieron un oicio rápido y verdaderamente no llegó a ningún lado. Y están aquí, también lo mataron aquí en la pared del cimenterio, donde nosotros estamos presentes. Buenas tardes a todos. Sebastián, no sé si usted me puede escuchar. Imagino que esto sería un trastorno muy grande para usted y para toda la familia, se lo habrán contado a lo largo de la vida, pero su padre incluso pudo, según sabemos, correr la misma suerte. Casi le pasa lo mismo a su padre. Sí. Mi padre, verdaderamente, ocurría la misma suerte de ellos. Tuvo siete años con pena a muerte, sin saber por qué ni por qué no, porque lo que ocurrió en la proguerra era que las personas decentes que tenían la concesión tranquila, pues se quedaron en su pueblo, en sus trabajos y en sus cosas. Y claro, por la represalia, pues lo llevaron a los juicios rápidos y le quitaron el traje. Y usted dice que estuvo siete años en la prisión del puerto de Santa María a la espera de que lo mataran de un día a otro, pero que finalmente no fue así, menos mal. Se buscaba la vida en el campo, yendo por cisco, haciendo cisco, cogiendo tagardinas hasta poderlo sacar adelante, mientras mis padres lo tenían en el pená del puerto con siete años con pena a muerte, que la ha sufrido bastante. Dios lo tenga la gloria a los dos. Sebastián, Laura, recordamos que tenemos aquí en plato a José Luis Gutiérrez, historiador, que gracias a él hemos podido conocer más datos, porque, José Luis, me ha llamado la atención el estudio tan exhaustivo que usted realiza, incluso para dar con nombre, con profesión, precisamente de las personas que están enterradas en esa fosa común. Bueno, realmente el mérito más que mío es de la documentación que se conserva, que afortunadamente ya hace unos años está disponible. Es una documentación que forma parte de una instrucción, llamémosle judicial, resulta complicado llamar judicial a la documentación golpista, pero tiene la forma, la estructura de una documentación judicial, y de tal forma en ello aparecen las declaraciones, la instrucción de la acusación, las declaraciones de los inculpados, etc. Hasta en este caso, en el caso de los familiares de estos señores, pues del Consejo de Guerra en el que formaron parte solo uno fue condenado a prisión, el resto fue ejecutado, pues en esa instrucción figura la hoja de enterramiento donde las personas fusiladas fueron a parar. Y gracias a ellos conocemos el lugar exacto del enterramiento, que en este caso es la fosa del cementerio de San José de Cádiz. Gracias a ellos, José Luis, y a su trabajo, que verdaderamente cuando uno lo conoce un poco es de admirar por minucioso, pero cuando José Luis terminó ese estudio, le dio nombre y apellidos a aquellas personas que hasta el momento habían sido anónimas, se encontró con que tenía que hacer algo con esa información, y que además, Rafael, por eso se ponen los historiadores en contacto con usted, el tiempo corría en contra de todos estos familiares, porque ¿cómo se ponen en contacto con usted y qué hace usted y qué consecuencias ha tenido su actuación? Bueno, mérito no le veo yo mucho, pero de todas maneras, cuando nos enteramos de que dentro de esos 43 nombres que publica José Luis en todos los nombres, en el blog todos los nombres, hay cinco setenileños, pues entonces nosotros lo publicamos, primero se publica en Setenil Rural y después en Imagina Setenil, dos blogs de aquí de la localidad, y bueno, publicamos para darle porque creíamos que era importante, que era un servicio de humanidad más bien, ¿no? Y nuestra sorpresa estuvo que a los dos días empiezan a aparecer nombres de familiares, empiezan a aparecer gente a preguntarnos, y bueno, quizás nos desbordó un poco la noticia, nosotros mismos no esperábamos que aparecieran familias tan rápidamente, fue una alegría, la verdad que sí. José Luis, hablamos de una fosa concreta, en este caso hablamos de una fosa concreta, pero el trabajo que se está realizando para localizar a muchos fusilados y desaparecidos de la guerra, me imagino que es ingente. Pues sí, realmente es una circunstancia que si se me permite expresar ese término, es una vergüenza no solamente para el Estado español en su conjunto, sino para la propia sociedad española, una sociedad que se dice desarrollada, una sociedad que se dice de primer mundo, y una sociedad que tiene a decenas de miles de personas sin inscribir en los registros civiles y sus familiares sin saber siquiera dónde está. En este caso, como he dicho, tenemos la suerte de poder contar con una indicación precisa al ser sometida al Consejo de Guerra Sumarísimo del lugar donde se encuentra. No es la misma suerte que tienen otros familiares, sobre todo los que sufrieron sus muertes, sus asesinatos, desde julio del 36 hasta febrero del 37, que en la gran mayoría de los casos no contamos más allá de algunos restos documentales dispersos y, por supuesto, en muy escasos casos, en lugares exactos donde se encuentra. De tal forma que la búsqueda de las más de 300 fosas que existen documentadas en Andalucía, que no significa que sean todas las que existan, se convierte cada una en una auténtica aventura, puesto que no se sabe exactamente quiénes están dentro de la fosa y que en muchas ocasiones, por el tiempo que ha pasado, las memorias o bien han desaparecido o mucho peor, se han creado toda una mitología en torno a esas circunstancias que enmarañan aún más el acento. Por eso es la necesidad y, bueno, yo soy historiador, ¿no?, pero yo creo que, como toda profesión, la historia debe tener una función social, ¿no? No solamente se investiga, efectivamente. Y por eso tenemos una página, en la página todoslosnombres.org, en la cual procuramos atender este tipo de demanda y, sobre todo, que las familias tengan un lugar donde inscribir o donde hacer público a esos nombres de familiares, a esos nombres no solamente de asesinados, también de personas que pasaron por cárceles o fueron al exilio, como un lugar donde, de alguna forma, ayudar a cerrar el duelo. Pues muchas gracias, don José Luis. Muchas gracias también a esas personas que están allí, en Setenil, en las bodegas. Gracias, Laura, por esa información, que nos llega en directo desde allí hasta ahora de la tarde. Muchas gracias. Cambiamos de asunto y les contamos que estamos de enhorabuena porque el programa Madre es producido por esta empresa, por Indalo y Media, y emitido por Canal Sur, ha recibido el galardón de oro de la Federación Almeriense de Personas con Discapacidad, Mercedes. Sí, precisamente con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra, como decimos hoy, la Federación reconoce la labor del programa Madre, especialmente por esta sensibilidad mostrada en los reportajes, a la hora, sobre todo, de demostrar el afán de superación de mujeres con discapacidad. Y es que hay que recordar que gracias a este programa hemos conocido a mujeres ejemplares, que a pesar, pues precisamente, de sufrir parálisis cerebral o de su ceguera, a pesar de haber perdido las dos piernas o vivir postrada en una silla de rueda, han cumplido su sueño de ser madre, de sacar a sus hijos adelante y, sobre todo, de intentar llevar una vida lo más normalizada posible. Pues esta tarde el director de Madres, el señor Pedro Collado, está recogiendo este premio en nombre del equipo y desde aquí queremos agradecer ese galardón, esa atención que han tenido para con nosotros. A ver si Pedro luego nos cuenta, ya tendremos imágenes, las mostraremos. Pero ahora, con tu permiso, Mercedes, gracias. Te lo doy, gracias. Tenemos que quitar esa mampara que me comunican, que parece ser que no puede ser hoy, que tendremos que dejarnos sentados hasta mañana ahí. No hay tiempo ya. Antonio, déjalo, no lo quites porque ya da igual. Bueno, aquí en el almohad, ¿cuál? Bueno, ha sido un placer. ¿Qué ha pasado? Que me ponga un almohad, si no lo quitas que duerma aquí un poco. Vamos a quitar esa mampara, Antonio, y que él le haga entrega. Tina, tráetelo para acá, de lo que tiene preparado. Tina, de verdad te lo digo, ¿eh? Vamos a quitar la mampara ahí. Porque Tina y Ro están mirando. Ahí están los dos. Es la primera vez que se ven. Y te has comido todas las pechas. Y una bella señorita hace entrega del robo de flores al vencedor de la etapa de hoy. Ah, no. Podéis sentaros, tranquilamente, sentaros. Bueno, os dejamos ahí ya tranquilos porque él quería que charlaséis un ratito, que hablaseis vosotros. Ahora todo el mundo mirando es muy difícil, compréndanlo. ¿Ven? Que con todo el mundo pendiente uno no sabe qué hacer ni qué decir. Pero ahora les vamos a dejar tranquilos y van a poder hablar entre ellos de sus cosas y a ver a qué acuerdo llegan. Trigueros. No puedo seguir hablando. Me pociono al decir Trigueros. Por cómo se aportaste público. Oye, la tarta tan buena que ha traído que nosotros creíamos que era el típico bizcocho que te atasca el pescuezo y resulta que iba borracho por dentro. Y eso ha provocado que Paloma también lo esté. Gracias. Mañana volveremos a la misma hora, pero ahora les dejamos en compañía de Andalucía Directo, Modesto Barragán. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. No tienes remedio, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahora? Que no tienes remedio, hombre. Diciéndole a las compañeras que si están embriagadas, que si estás emocionado con Trigueros, que no hay manera de... No te rectificas. Pero y lo que me callo, Modesto. Que es peor, ¿no? Si yo valgo por lo que me callo. ¿No lo ves? Bueno, familia, hoy tenemos que empezar de los atracos a primeros de mes. Cada vez hay más. Los ladrones aprovechan las colas de los cajeros donde los pensionistas van a cobrar la paga. En Málaga ha vuelto a ocurrir. En solo 24 horas ha habido cuatro atracos. Escuchen. Que dice que dieron los tíos. No vamos a hacer daño ni nada. No vamos a hacer a ninguno. No vamos a hacer nada. Lo que queremos es lo que queremos. Ya están los dineros. No tenían un coche esperando ni nada. Salieron corriendo. A la pata. Y como los atracadores veían que era día de saca, pues el banco iba a estar preparado para la cobranza de todo. Del mes y de jubilado y de todo. Ayer dos atracos en poco más de cinco minutos. Esta mañana otros dos. En uno de ellos le han quitado a una pensionista su paga de 400 euros. Unos que roban y otros que devuelven lo que se encuentran en la calle. Ni más ni menos que 56.000 euros. ¿Usted los devolvería? Son buena gente y que han entendido que el dinero no era suyo y sobre todo que podían ser los ahorros de una vida de alguna persona o cualquier cosa y que por lo tanto pues que tenían obligación de devolverla y no se plantearon otra cosa jamás. Hoy vamos a hablar con los que lo han devuelto. Unos jóvenes estudiantes de Granada se encontraron en la calle un neceser con 56.000 euros. ¡Qué barbaridad! Menudo susto. Y lo han devuelto. A pesar de que no andaba sobrado el personal, algunos de los estudiantes acababan de perder su beca. Enseguida se lo contamos aquí en Andalucía Directo.